¡Hola, hola! Muy buenas a todo el mundo. Estamos aquí un día más y venimos para una previa muy, muy especial de este Barça-Real Madrid este próximo domingo, el nuevo clásico de fútbol femenino español que se disputará este domingo y para el que hemos traído a tres invitadas muy especiales. Primero, a Dayana, que es un poco más ya habitual en el canal. Muy buenas, Dayana. Hola, una vez más en mi casa, la que ya es mi casa. Tengo muchas ganas de empezar. Y también a Paula, que también es habitual en el canal. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, chicos. Encantada de estar aquí. Y luego a Alba, que debuta hoy, que esperemos que sea el primero de muchos directos. Teníamos ganas de tenerte aquí ya por fin, Alba. Bueno, ¿cómo ves este partido? Hola, chicos. El placer es mío. Bueno, clásico siempre es un partido emocionante, ¿no? Además, sabemos que va a haber un gran despliegue para el partido de mañana, que se han puesto las filas desde... Bueno, me he pasado mañana, mejor dicho. Se han puesto las filas desde Dazón. Y tengo ganas, tengo ganas de ver este partido. Hemos tenido, lo hablaba antes con Isa, encuentros muy distintos en estos años, de goleadas, remontadas, partidos que se han ganado por la mínima con un gol de penalti. Así que es difícil hacer un pronóstico de lo que nos espera, pero estoy segura que será un partidazo. Y ojalá disfrutemos de este encuentro. En Dazón y en Gol Televisión también, para quien no... Bien dicho. Pues, bueno, para empezar, tenemos aquí un diseño para nuestra compañera María de Instagram, para agradecer un poco el trabajo. Y, nada, Lucía, vamos con un poco cómo viene el partido. Barça-Real Madrid. Ahora mismo se vuelve primero contra segundo de la Liga F. Pero es verdad que ambos equipos ya tienen una dinámica muy diferente. Es una dinámica en la que el Barça llega en dinámica ascendente. En el Real Madrid es verdad que va un poquito a trompicones. Hablaremos también ahora con Paula sobre el tema y también con Lucía, por supuesto. Pero, bueno, Lucía, así como a grandes rasgos, ¿cómo ves el partido del domingo? Muy negro. Así yo creo que con eso ya me he cronado. No, lo veo complicado. Pensaba, esperaba que Real Madrid llegara bien. Ahora la que no se la ve es a ti, que te has quedado congelada. Ahora, vuelto. Vale. Vale, ¿sí no? Sí, sí. Un poco negro. Real Madrid no llega muy bien moralmente. Esperaba que el partido del Chelsea fuera otro. No digo ganar, perder, empatar, sino que fuera otro en cuanto a sensaciones, rendimiento e imagen del equipo. Y llega totalmente de una manera opuesta a lo que yo esperaba. Además, el Barça tiene muchísimas ganas al Real Madrid. Tiene ganas de meternos 5, 10, 20, todo lo que sea posible por la rivalidad. Lo veo un poco complicado. Es verdad que ha habido años, como ha dicho Alba, que ha llegado el partido muy desigualado y después el resultado ha sido por la mínima. Así que va a depender un poquito de cómo se encuentran los equipos ese mismo día con toda la gente, con la afición culé, la afición blanca, el despliegue que va a haber de la zona. Porque al final, a los clásicos, creo que tampoco importa mucho el partido reciente, el anterior. Es un partido diferente. Y también es verdad que se vive de una manera especial. Cuanto peor llega un equipo, mejor partido luego hace. O cuanto menos opciones le puedes llegar a dar. El Barça en la Copa de la Reina, después de perder la final de la Champions, llega a un gran nivel. El Madrid en otros partidos no llega bien y le planta cara. O sea, al final es un poco lotería por momentos que puede pasar. Sí, aquí tenemos el despliegue que va a haber de cámaras en el partido. Habrá hasta 12 cámaras en el estadio de Just Compines. Una cámara de cine, otra cámara exclusivamente enfocando al público, ofreciendo planos del ambiente del partido. Otra cámara grúa, la Paul Camp, que de sobrevolará la portería. Luego dos cámaras robotizadas en los banquillos. Y un dron, que va a hacer imágenes desde arriba del lugar. Un despliegue tremendo por parte de la Liga F y de Dazón. Y que ojalá se mantuviera en todos los partidos. Porque así un poquito también hoy el debate en redes sociales ha sido un poco eso. Si este despliegue... Yo creo que estamos todos de acuerdo en que es un despliegue que es necesario. Y que está genial. Evidentemente lo querríamos para todos los partidos. Pero bueno, hay que ir poquito a poco. Y que lo haya en un partido no quiere decir que sea peor que no lo hubiera en ninguno. Al final creo que hay que valorar este esfuerzo y también este despliegue. Por supuesto pedir que sea cada vez más habitual. Pero bueno, que es algo que es positivo creo para tener el espectáculo. Vosotros pensáis igual que Mario porque he leído un montón de opiniones en Twitter. Que ahí es casi imposible ponerse uno de acuerdo. A ver, también depende mucho del sitio donde se celebra el partido. Un gran estadio como es el Lluís Compáñez permite muchísimo mayor despliegue de cámaras. Más hueco. Está adaptado para eso. Estadios más pequeños. En las sociedades deportivas pues no da para poner. Tendrías que montar una grúa auxiliar y poner una cámara, colgar cables si quieres un dron. O sea, al final requiere de unas instalaciones. Entonces es algo progresivo. Sí que entiendo a los que le den rabia que solo se haga para uno o dos partidos al año. Pero también es que tiene que mejorar las instalaciones, tiene que mejorar el arbitraje, tiene que mejorar un montón de cosas para poder llegar quizá a un nivel de cobertura súper grande en todo eso. Yo creo que aunque suene mal decirlo lo que voy a decir, estoy súper de acuerdo con Paula. También hay que aceptar ciertas injusticias en el sentido de que para mí posiblemente la crítica sea que por ejemplo se juegue un Madrid, Atlético de Madrid o viceversa, y no haya ese despliegue. Un Levante Madrid o Barça o lo que sea. Pero hay partidos que entre las instalaciones, como decía Paula, y que tampoco podemos negar la mayor, que no está a nivel de expectación que este partido, sabemos que Dazón no va a poner ese despliegue porque no le va a sacar rendimiento. A un partido a lo mejor, no quiero faltar a nadie, pero otros dos equipos, un partido sábado a las 12, que veas que no va a generar esta tensión, claro, también aquí hay una inversión. Hay una previa, hay un pospartido, unas invitadas, todo el tema de las cámaras, los drones, etc. Claro, hay un coste que lo van a hacer en este partido porque saben que tienen las instalaciones para ello y que además le van a sacar partido. En otros encuentros a lo mejor dices tú, a ver, aquí no lo puedo hacer a día de hoy. Ojalá vayamos encaminados a eso. Es un poco salvando las distancias el tema del VAR. Ojalá mañana mismo se pusiera al VAR porque quiere decir que se han solventado otros problemas antes. Pero mientras existan ciertos campos o el nivel del arbitraje sea tan cuestionable como está siendo hasta ahora, para mí el VAR es más un deseo que una realidad. Ojalá se ponga y ojalá la cobertura entre los partidos sea la misma. Pero hay que tener en cuenta eso, el tema del coste que implica, dónde se va a jugar el campo. Estamos viendo partidos que se retransmiten con una sola cámara, subida una grúa. Claro, métele tú drones ahí y uno encima de la portería y otro tal. Ayuda todo, el ambiente, también la fecha, porque esta semana no hay selección, no hay fútbol masculino, con lo cual puede dedicar más recursos al femenino. Pero al final yo creo que el hecho de que haya este tipo de despliegues es positivo. Que evidentemente, no se canterá que todos los partidos se fueran a retransmitir igual, pues sí. Pero bueno, que lo haya una vez también es algo positivo. Sí, claro que está añadiendo cámaras un año para otro, en ese sentido. El año pasado creo que eran ocho, este año eran doce. Sí, también añaden... Tenemos veinte y una por cada jugadora. Sí, también añaden el hecho de tener una entrevista antes del partido, durante el partido y al final. Incluso también la novedad de que va a comentar una comentarista extra, que habitualmente suelen ser solo dos. En este caso va a estar Sandra junto a Andrea Segura y Jenny Hermoso, que es la comentarista estrellante en muchas comillas. ¿Y tú cómo lo metes, Diana? Sí, a mí me parece muy positivo la presencia de Sandra Díaz. Cada día nuevas comentaristas o nuevos periodistas quieren unirse y sumarse a la Liga F, siendo principalmente la Liga masculina y demás. Y en la línea de las injusticias que habéis mencionado estoy totalmente de acuerdo. Pero para que una empiece a correr, antes tienen que andar otras. Y esas otras tienen que ser nada más y nada menos que Real Madrid y Barça. Así lo vimos también en la Premier, en la Liga de las Chicas, con la asistencia en el Emirates. Fue una locura, 54.115 aficionados, si no recuerdo mal. También eso invita a crear una espiral en la sociedad en la que, pues sí, mira, si mi compañero ha ido, pues yo por qué no voy a ir. Y también invita mucho a los últimos que han pasado, por ejemplo, en Suecia, celebrando esa Supercopa. Y la verdad que esperemos que de aquí en adelante la Liga F, pues siga creciendo, ¿no? A ver, al menos yo también pido poner dos cámaras en las porterías. Porque después vemos jugadas que, como decía Alba, la cámara en la grúa, hay que hacer captura, tirar del fútbol, del fake, de todo lo que haya en un ordenador para poder debatir si es un penal. Lear arquitectura para saber si es un fuera de juego o no. Si es que han habido jugadas que hemos grabado nosotras, que se han visto muchísimo mejor a través de la cámara o móvil desde el que hemos grabado, que la propia televisión y... Bueno, vamos a leer un poquito el chat, porque hay un poquito aquí. Está también Marco Zulfen en el chat. Así que, hola. Dice aquí, Misa, va a estar bonito ver muchas tomas y cámaras en el estadio. Sí, dice que es pro pau a nivel técnico, cuando estabas hablando antes de las cámaras. Sí, hola a todos, el lío va a empate a uno con el Dilla, un minuto 57, sí, con un golazo de una exjugadora de la Liga Española, de María Díaz. Sí, también Silvia Casario de entrenamiento, se pasa por aquí un poquito, por Tintofi, que ayer nos hizo, creo que regaló cinco suscripciones. Una a Marco Zulfen, exactamente. Y aquí... A ver, es que somos muchos, entonces a cada una le va a llegar el turno a hablar. Dayana ya ha hablado, vamos a tener todos un espacio. Y Dayana ya ha estado aquí más veces, eh, y lo ha hecho muy bien, si no, no estaría aquí, pero bueno. ¿Pero qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado? Nada, que dicen que como no hablar, que sí, dice aquí Marcos que a las personas se han secuestrado, bueno, bueno. Paciencia, paciencia. Marcos que es un poco, bueno. Claro, y aquí nos vamos a mojar con los 11, sí. Sí, vamos con ello. ¿Quieres preguntar a Nautilus? Es que estamos haciendo previa solo de este partido, en ningún momento hemos dicho que fuéramos a hacer de los demás partidos. Si queréis podemos hacer una quiñela. Sí, bueno, de hecho tenemos preparado también la quiñela del resto de partidos porque es una jornada de partidos tremendos. Y es verdad que hoy, no, no, bueno, lo acabo de coger ahora, pero bueno. Pero es verdad que esta jornada destaca a este, pero es una jornada de partidos espectaculares. Y bueno, es verdad que en la previa, pues hoy vamos a dedicar al Basarreal Madrid, pero bueno, en la noche de la jornada lo habrá de todos los partidos, por igual. No vamos a dejar ninguno sin hablar. Pero bueno, simplemente eso. Entonces, si os parece, vamos a hablar un poquito de lo que esperáis o pasamos a los 11, como queráis. Yo quiero saber la sensación, porque la de la Madrid, ya lo he hablado con Paula y ya sabemos cuáles son las sensaciones. Yo quiero preguntaros a vosotras, porque el Barça, en verdad, contra el Benfica no fue un partido brillante, sino una victoria sin más, a pesar de 5-0, claro. Sí, fue una victoria típica, por así decirlo. El Barça, recordemos que viene de cuatro goleadas consecutivas. En lo que respecta al conjunto, cuando juega de local, se ve que es una fortaleza que difícilmente veo que el Real Madrid, con la segunda parte que hizo el otro día, pueda llegar a destruir. Y es que no han bajado del número 5, no han bajado de esas estadísticas. Tenemos unas jugadoras que, entre Salma, Grahan y Hansen, llegarán entre 25 goles o así. Sí, llevan bastante. Son la máxima goleadora, máxima asistente. Están en las dos tablas de la Liga F. O sea, que si llega el Barça con números muy grandes. Tú, Alba, ¿cómo viste el partido del Benfica de cara al Clásico? Yo estoy muy de acuerdo en algo que decías antes, de que al final yo creo que en estos partidos el precedente hay que cogerlo un poco con pinzas. Porque a veces no sabes si es mejor llegar o peor, valga la redundancia, porque hemos visto escenarios muy distintos. Yo creo que el Barça viene bien, o sea, no tengo queja. Le costó más empezar la temporada. Los dos o tres primeros partidos, no solo a nivel de resultados, sino de juego, fueron más discretos. Y luego parece como que hubo ese clic y, bueno, iban funcionando las cosas ya en los últimos encuentros. Y sí que el inicio del partido del otro día fue más apurado. El Benfica metió en apuros al Barça y, de hecho, tuvo sus ocasiones y pudo haber marcado. Pero creo que cuando se adelanta el Barcelona, a partir de ahí sí que ya las cosas van un poco más rodadas. Tenemos un poco duda con el tema de las bajas. Ahora me imagino que lo comentaremos con los onces. Que eso también puede condicionar un poco. Pues a lo mejor ya no tienes ese esquema, ese plan A, digamos, en plan perfecto. Sino que ya, bueno, hay algunos cambios. Pero bueno, en líneas generales veo bien al equipo. Coincido lo que decía Dayana, que el tema de jugar en casa también me parece que suma. Aunque sí que es cierto que se me puede entender que ese juego en Montjuïd puede ser un poco más neutral que lo que estamos más acostumbrados en el sentido de que ni es el Johan ni es el Camp Nou, ¿no? Que ya están más habituados a eso. Para ellas también es nuevo jugar allí, pero bueno, me espero que haya una gran afluencia de culés y que eso también sume. Pero por lo que decía la gente que ha ido, yo no he ido a ningún partido. Es un campo un poco más frío, si se puede decir así, que el Camp Nou o que el Johan fue el tema de la pista y todo eso. Sí, también porque no se ha acostumbrado a jugar ahí y como que no transmite lo mismo. Pero bueno, al final creo que también es, bueno, el ambiente va a ser muy bonito. Ya van vendidas más de 40.000 entradas, así que seguramente veamos un ambiente muy, muy bueno en el partido. Y nada, aquí está Marcos en el chat voletando un poco. Bueno, quédate ahí si quieres, Marcos, no te preocupes. Y Alberito y Foritofi que ya van un poquito tarde, no pasa nada. Como dice Jordi, luego estamos de aquí dos horas. Hoy vamos a intentar estar un rato menos. Pero bueno, nada, como comentabais, al final es el primer partido del Barça en el Johan. Bueno, Johan en el Lluis Compens. Pero el Barça sí que está acostumbrado a jugar en grandes estadios y eso también se puede notar. El Barça, como decíamos, llega muy bien, llega a tragolear. Es verdad que contra el Benfica sufrió un poquito al inicio. Bueno, vamos a tener que parar el directo porque cuando entra así es complicado. Pero bueno, espectacular el Benfica. Salió muy bien al partido. El Barça le costó bastante aguantar el ritmo y sobre todo imponerse. Pero el Real Madrid, en cambio, Paula, viene en un momento un poco diferente. Es verdad que la semana pasada le metió un 7-1 a la Rea Sociedad en un partido brillante del equipo blanco en cuanto al ataque. Endepoña sigue dejando alguna duda. Pero contra el Chelsea volvimos un poquito a ver a un Real Madrid sin un plan muy claro, con un planteamiento pobre. Y que quizá, pues, no sé, para el partido del domingo se puede esquirar algo más al equipo blanco. Sí, o sea, quizá el otro día el planteamiento, el inicio fue bueno. O sea, a mí me gustó cómo salieron. Ganaban duelos. A pesar de que el primer acercamiento fue del Chelsea. András en el marcador fue un plus, pero en lugar de ir hacia adelante, ves que el equipo cae hacia atrás. Y ya tienes en mente los precedentes de jugadas a balón parado, acciones colgadas al área que no se defienden bien. Sigue habiendo muchos problemas en el sentido. Y en ningún momento ves que el equipo quiera buscar otro gol, como si hace el Barcelona o hacen otros equipos. Entonces ves que va retrocediendo y empata antes del descanso. La segunda mitad era en la grada diciendo, por favor, que no marquen o que Misa tenga el día. Lo tuvo por suerte. Y eso, y al final el empate con ese penalti que no era, luego el fuera de juego en ese último minuto. O sea, a mí no me gusta mucho esa interpretación de la norma de intervienen, no intervienen, no sé qué. Bueno, no sé, un poco cogida con Pizaz por segunda situación. Anulado está. Sí, bueno, el gol ya comentamos ayer que era un gol un poco mal de interpretación. Que al final yo lo hubiera dado porque creo que no interviene demasiado la jugada. Pero bueno, también es entendible lo que le dio. O sea, condiciona, pero yo creo que no tanto como para poder anularlo. Obviamente si se hubiese revisado el balón... No tiene ningún tipo de discusión, ya comentamos ayer que no lo era. Y bueno, mientras se recupera, Lucía, que está en otro mundo. Dayana, ¿tú cómo ves al Barça? Que bien se ha hablado del Barça y también, Angie, que se habla un poquito del Real Madrid. Sí, antes de hablar del Barça me gustaría hablar del Madrid, sobre todo. Porque investigando un poco y analizando un poco el partido, me di cuenta de que al Chelsea el otro día le costó solo 30 minutos ponerse en marcha y el Real Madrid no superó los cuatro tiros en esos 30 minutos. Esto que supone que también, según los datos de Statsvon, el penalti pitado fuera del área, el gol de Olga, puso el 83% de todos los goles esperados del Real Madrid. Y la posición media de las jugadoras del Madrid fue un poco atrasada, más tirando a campo propio. Quizá un Madrid que, lo que comentaba antes, en la segunda parte, no es que se encontrara perdido, es que no encontró manera de seguir adelante. Bueno, es que la segunda parte también, la primera. Al final el plan, ya lo comentamos ayer, que era un plan un poco de aguantar y ver qué podía pasar, porque no tenía muy claro Toril cómo tenía que jugar el partido. Y bueno, es verdad que al final, de cara al domingo, el Chelsea es un equipo muy potente, pero el plan tiene que ser otro. El Barça es otro equipo que además tiene más motivación que tiene el Chelsea y que tiene mejor equipo. Al final el conjunto azul urana iba a exigir al Real Madrid estar al máximo nivel en todo momento y el plan tiene que ser pues un plan mucho más elaborado y que funcione. Y por parte del Barça-Vallana, ¿cómo lo ves? ¿Por parte del Barça, respecto al último partido? Sí. Bueno, ¿cómo lo ves también para el domingo? En general el Barça, pues como ya sabemos, ha ganado todos los clásicos. Y tanto en Primera División, como en Juegos de la Reina, Supercopa. Exactamente. Veo un Barça que, a pesar de las bajas, puede llegar a encontrar fácilmente esos espacios que le gusta tanto también con la posesión. En el último partido creo que fue un 60% de posesión ante el Benfica. 66, ante el Benfica, perdón. Tenemos jugadoras como Ona, que está en su mejor momento. Mappi en la defensa. Marta Torres, que el otro día la probó de lateral también. Y a mí me gustó mucho su actuación. Y jugadoras como Vicky López, que tampoco la hemos visto mucho en estos partidos. Sí que es verdad que tuvo una gran representación de su posición. No sabría decir ahora mismo alguna debilidad del Barça, que no sea más allá de... Las bajas, ¿no? Quizá. Sí, sí, de las bajas. Exacto. Sí, porque es verdad que el Barça al final lo único que a principios de temporada se decía era falta de gol. Pero hasta ahora de repente llevan metiendo cinco goles en cada partido. Casi en despeinarse. Es que los últimos diez partidos que ha tenido no los ha perdido. Los ha ganado. Sí, sí, bueno. Y es verdad que va en aumento. Empezó dejando alguna duda en algunos partidos. Después ha cogido la racha positiva y ahora mismo el Barça parece imposible debatir. Lucía, recuperada ya por fin. Comenta un poco con el partido por parte de Real Madrid, por supuesto. No me haga reír. No, no. Es que la gente ha tenido que quitarme el chat. No, por favor. No vuelvas. Esperemos. Que vuelve, que vuelve. No lo mires. Ha sido. Has dicho algo de misa. No, no, no. Sí, sí. Lo he visto el comentario. Es que es graciosísimo. Pero es que yo que te conozco sé que cuando te pones así es imposible. Pero intenta volver en sí. No, el Real Madrid, lo decía antes, no llega bien, bien, tan como le gustaría, pero lo haya dicho antes. Esto es un clásico, es un partido en el que, desde que pasa, ya terminas el partido con el Chelsea, la cabeza dice, no, queremos hacer partido contra Barcelona. Yo creo que están pensando en no dar una imagen horrenda, sino al menos disputar el partido, dar la cara, ser valientes, tener una identidad, al menos. Yo pongo el ejemplo del partido del Benfica contra el Barça. A pesar de haber recibido cinco, creo que todos estamos, bueno, halagando el partido que hizo el conjunto portugués, porque fue la presión. Incluso tuvo algunas llegadas. Muy valiente también. Tenía el partido muy estudiado, creo que lo comentaron después, que tenían pensado presionar más a Mappi para la salida de balón. Después, claro, les cae el plan por la baja de paredes que Metengen, que es una centrocampista, tiene un buen trato con el balón. Pero el Real Madrid, tan, tan bien, no llega como le gustaría. Si hubiera llegado con la goleada de la Real Sociedad, pues te diría, oye, pues llegamos muy bien, porque parece que los contraataques los manejamos, los controlamos muy bien. Contra el Barça va a ser nuestra principal arma. Llegas contra el Chelsea, que hay algunas jugadoras que hicieron un partido no tan bueno como esperaban. Así que falta ver también, me falta ver un poquito como de unidad de equipo en el campo. Sí, hay algunas que... Y pues se está probando mucho las posiciones, no sé si está teniendo muy claro dónde ubicar a Linda, la prueba de media punta ha probado por ambas bandas, ha jugado con tres centrales, con dos, con Feller de carrilera al final. Sí, tampoco hay que obviar la baja de Weir, que al final es algo que ha marcado el Real Madrid. Pero estás manteniendo un bloque respecto al año pasado, que apenas han cambiado jugadoras como tal en el once titular. Por así decirlo, puedes sacar prácticamente un once clavado al que sacó el pasado clásico, sin Weir. Y no es el mismo Real Madrid. No se ve igual, el nivel defensivo no tiene nada que ver. Ha bajado mucho en una temporada del Real Madrid. Y las mismas jugadoras ha bajado. Entonces, sí, antes estaban dando un 150%, a lo mejor ahora están dando un 80% de su rendimiento, que a lo mejor es lo estándar. Y el año pasado mal acostumbraron, en general, con algunos partidos. Pero bueno, entonces, claro, tenemos un problema justo. Intentaremos resolverlo con las alineaciones, porque, bueno, al final es verdad que en el Barça hay alguna más duda. Sobre todo, ver qué puede pasar con Alexia y con Irene Paredes. Pues yo creo que Alexia no va a llegar al once titular, Paredes yo creo que sí. Al final, una mentalitis creo que es algo mucho más leve. Pero en el Real Madrid la duda, pues, no nos cuenta un poco fuera de micros. ¿Por qué puede pasar el puesto de delantero a centro? No sé si a lo mejor algún cambio en las centrales. Pero por lo demás va a ser un once muy parecido también al que vimos contra el Chelsea. Así que algo me hay que comentar, Lucia. Pasamos a los onces. Yo creo que pasamos a los onces y ahí ya hablamos un poquito de cómo se reestructura el equipo del Barça o las bajas. Porque el Real Madrid no tiene ninguna. Vamos a ver también el once, porque yo tengo algunas dudas con, sobre todo, dos jugadoras. Bueno, tres, más bien. Sigue, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho. Once ya, ¿no? La portera también te janea dudas. Bueno, empezamos por el Barça, por Alba y por Dayana. El once del Barça, bueno, el esquema ya no hay que cambiarle, evidentemente. La portería, creo que el debate entre Cata y Panios ya ha quedado bastante claro. Pese a que no lo quiere decir de manera directa Jonathan Giraldet, está claro que el portero esta temporada, la portería en este caso de Giraldet, también por nivel, por lo que ha demostrado, es Cata. Es Cata. Sí, sí, yo creo que no tenemos dudas. Además, dijo ayer una frase, lo decía antes con Issa, que dijo que tenía 100% decidido quién iba a ser la portera. Que uno lo puede intuir, que ya está decidido, pero que lo afirmara, seguramente, me hace más pensar que va a ser Cata, porque es la que ha jugado los partidos más importantes hasta el momento, porque viene con esa buena inercia al Mundial, porque creo que ha dejado todas las porterías a cero, también en mérito de la defensa. Entonces, que lo tenga tan decidido, me hace más inclinarme por ella que por Panios, que no es que haya hecho nada malo, pero sí que estamos viendo un poco eso que decías, Mario, como ese cambio en la posición y parece que ahora mismo la número uno, dentro de que están repartiendo minutos, es Cata. Sí, al final es indiscutible, ¿no? Sí, al final es un relevo que no se sabía cuándo se iba a dar exactamente. O sea, Cata lleva años apuntando, de acuerdo, desde inferiores. Ha sido un poco fruto de lo que pasó en el Mundial, que fue como cuarta portera, lo comentamos ayer, fue como cuarta portera, no contaba en principio, llegó, luego fue segunda, titular de repente, por cosas que, bueno, pasaba en la concentración de la selección, y acabó siendo la portera prácticamente de las mejores del Mundial y desde que ha vuelto. Bueno, es que Catacol, el último gol que recibe es contra Suecia en las semifinales de la Eurocopa. Bueno, no, no, también ha recibido por la selección, no, 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 me he ido un poco. Pero bueno, que es una portera súper segura y con el Barça no ha recibido todavía ningún gol en la temporada y genera una superioridad y unas garantías siempre en la portería tremendas. Seguridad sería la palabra que diría yo, Mario. Sí, bueno, de hecho recuerdo que algo similar dijo Hilda, o confianza también, cuando decidió llevarse al Mundial pese a las dudas que había con ella. Sí, sí, ha llegado a tener incluso cuatro partidos invadidos sin encajar un gol en su portería. Aquí, aquí le han puesto ya apodos, ya puedo leer el chat afortunadamente. Cuidado con algún apodo que también te puede provocar, no sé. No, 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 ya no va a volver a pasar, casi lo venís. Cuidado, cuidado. Cámbiame el... Catacanías. 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 Ah, Catacanías. No, no, tranquila, tranquila, estamos contigo. Somos apodos, la verdad. Yo me quedo con... Es verdad que el de Catacanías me gusta, pero bueno, al final... Es que genera una seguridad en la portería tremenda. En la defensa del Barça, dudas. Creo que en el lateral derecho es una, y luego central, si llega paredes o no. En la izquierda, evidentemente, una bache es indiscutible, y Mapi León también. Falta ver la acompañante de Mapi y la otra lateral. Sí, yo antes... Yo creo que... Sí, sí, perdón. Dilo tú, Alba. No, dilo tú. Yo antes que hablaba de debilidades, creo que se puede hacer un poco la debilidad del Barça, esa banda derecha de nuestra defensa. Porque no sabemos si Irene llega, yo creo que sí. Que sí está bien, por galones en el equipo, porque al final es la otra central pura que tienes junto con Mapi, va a salir titular. Pero entre el tiempo que estuvo lesionada y, bueno, en que estos últimos días ha estado enferma y no ha entrenado, lleva bastante tiempo parada, vamos a decirlo así. Que no tiene continuidad desde antes del parón. Es lo que me puede generar un poco de dudas, porque los últimos partidos los ha jugado en bien y ha cumplido bien, pero también es verdad que no la hemos visto tan exigida. No la hemos visto en un partido como puede ser el Clásico del domingo. Entonces, creo que los opesarán y si no ven a paredes en condiciones para ser titular, no van a arriesgar porque a lo mejor eso, a lo mejor lo penalizas contra Linda, contra... Contra Félix a lo mejor. ...de Nea, quien juega ahí, claro, te sale falta la jugada. Esa es mi duda, el cómo llega. Si estuviera bien, está claro, Mapi Parés, lo sabemos de memoria, no hay ninguna duda. Pero no me genera mucha confianza que no haya entrenado hasta hoy. Me parece que es un poco justo porque el parón... Uy. Exactamente. Has vuelto, has vuelto ahora. Diana, ¿tú Engen o Paredes? Yo no arriesgaría con Paredes, sobre todo porque lo mismo que decimos de Engen, que le falta ese rodaje, al tener tan pocos minutos y demás, sí que supondría una buena solución inmediata, por lo menos hasta asegurar que el partido lo tiene, está del bando del Barça, ¿no? Y sacaría desde el primer momento a Engen y viendo los resultados y analizando cómo se desarrolla el partido, pues le daría minutos a Paredes. En el caso de que esa amigdalitis esté ya... Sí, a ver, no es una lesión que podamos decir que fuerza ahí se pone peor. Al final, una amigdalitis es un virus que, bueno, pues le puede afectar durante el partido, en el caso de no tener mucho ritmo, de estar cansada físicamente, pero no va a ser algo que de repente la impida estar más semanas fuera porque recaiga de la lesión al final, como es una enfermedad. También hay que tener en cuenta que la semana que viene el Barça juega el miércoles en Champions contra el Inter de Frankfurt, luego trae el fin de semana, con lo cual también esa acumulación de partidos puede que decida Giraldes en ese sentido, que en este partido no salga ella y ya darle oportunidades en otros encuentros. Entonces, Engen, ¿estás de acuerdo las dos? Sí, yo pondría a Engen. Pues ponemos a Engen y luego falta por lateral derecho, que tenemos la posibilidad de ver a Torrejón en su partido 400 con el Barça, bueno, ya lo cumplió, pero va a recibir ese homenaje, o Lucy Brons, que fue titular contra el Villarreal, suplente contra el Benfica. Sí. Dayana ha manejado ni que acabes, ha dicho Lucy de una. Es lo lógico. Lo creo. También Lucy Brons, sí. Yo creo que es lo lógico el cambio, sí, sí, el cambiarle el rol a Marta en un primer momento puede suponer un golpe inesperado para el Barça. O sea, no porque ella no sea efectiva, sino porque en los primeros minutos de un clásico lo que tú tienes que esperar y lo que tienes que entregar al aficionado es imponerte al rival, ¿no? Que es el Real Madrid, que no es cualquiera y es un clásico especial, emocionante y de cabeza, Lucy. Alba, tú, Lucy, Marta Torrejón, no sé si hay alguna otra alternativa ahí. Una alternativa sería Ona, pero ya Ona con la izquierda no vas a cambiarla. Para poner Ona por la derecha, además de que creo que sería la primera vez este año que juega ahí, que es su posición al fin y al cabo, o sea, realmente el cambio no me daría miedo en ese sentido, tendrías que poner a Esme por la izquierda de lateral y la estamos viendo más bien de extremo por la derecha. O sea, entonces, no sé si es el mejor partido para empezar a hacer esas pruebas. No. Es cierto que Giraldez a veces hace uno o dos retoques, pero creo que en general va a ser bastante lógico. O sea, a lo mejor los cambios podrían ser del estilo, pues no sé, Pina o Mariona, pero algo como más posición natural, más tal que eso. Yo creo que va a jugar Bronx porque el otro día no juega. Sí. Entonces lo tomé como un descanso, como, bueno, hay que regular los minutos, porque también sabemos la carga de minutaje que llevaba y las molestias que arrastra, y por eso intuyo que va a salir titular ella. De todas formas, con cualquiera combinación que hagamos en la posición de lateral o la de central por lado derecho, creo que es un poco por donde puede buscarle las cosquillas el Madrid. Piensa porque juega Engen, que está fuera de posición, piensa porque Paredes vuelve de lesión, virus, llama el X. O Torrejón incluso también la pueden aquí en el chat como opción. También es una opción, pero también sabemos que Torrejón o Brons, es que me da igual cualquiera de las dos, contra Feller, contra Linda, se va a ver con su medida. Y Brons además tiende mucho a escaparse, y luego ya si puede vuelve, y si no, no vuelve. Si puede, no. Y claro, eso es ahí un poco el riesgo, que si está Paredes te hace la cobertura, y no digo que Engen sea mala, pero no se entra. Entonces, es un poco el lado que le puedo ver más dudas al Barça, pero creo que la combinación va a ser esa. Y aquí ha preguntado a Lesa Willos, que me parece interesante, si no veis a Marta Torrejón como central en vez de Engen. Sí, sí, bueno, justo se le acaba de comentar aquí a Alba, al final, bueno, lo que ha dicho... Pero ese nombre, ese nombre justamente... Yo creo que pondría a Engen, antes que... Últimamente está probando a Engen, al perder a Paredes, creo que también va a intentar tener un poco más de físico, de envergadura atrás. No sé, me parece que sabiendo que Mappé va a ser titularísima, algo que te hagan bolitas estos días, creo que mantienes un poco más los perfiles, y si está con Engen, que si está con Torrejón. Yo me imagino que van a jugar ellas. Ya digo, mi duda es más con Paredes, dependiendo de cómo esté por el tiempo que lleva sin jugar con continuidad. De acuerdo. Y ahora pasamos al medio de la cuestión. El centro del campo del Barça, que tantas jugadoras, tanto en nombre de mucha calidad, que a ver cómo las podemos hacer coincidir en el campo. En principio, están recuperadas las tres pivotes, bueno, dos pivotes en este caso, pero que en que la ponemos del central, que son Kira y Patri. La duda es si van a jugar las dos, va a jugar solo una, o cómo va a ser. No sé si veis Kira titular, Patri interior y Aitana, como ponen aquí en el chat. ¿Veis Kira, Aitana y a lo mejor Pina, o Patri, Pina, Aitana? Hay mucho que ver ahí. O Marión incluso, que está en el juego en el partido contra el Benfica. Exacto. Pues, si fuese a jugar a Alexia, podría comprarlo de Mariona. Pero como creo que no va a llegar, o que no va a ser titular, yo creo que vamos a ver el centro del campo, que vimos el año pasado prácticamente toda la temporada, y bueno, en este inicio también lo hemos visto, que es con un Wolfs de pivote, Patri interior y Aitana a la otra interior. Creo que va a ser así, porque me imagino, no lo sé, que jugará Mariona por delante, como extremo. Entonces, bueno, creo que el centro del campo será ese. No está siendo, a mi modo de ver, el mejor inicio de temporada de Pina. Me está dejando un poco más fría que de costumbre. Entonces, quizás por eso, yo al menos no la sacaba de inicio. Cuento que Alexia no llega, o no para ser titular. Y bueno, a Angel hemos puesto de central, así que al final, le queda el centro del campo, que también se ha aprobado en los últimos meses. Y yo creo que en esa posición apostará por eso. Vale. Dayana, ¿estás de acuerdo en los mismos nombres? ¿Cambiarías al mundo? Yo no dudo en que Kira va a salir titular, porque la hemos visto también muchos, muchos, muchos minutos en estos últimos 10 encuentros. Aitana para mí es indiscutible, ya no solo por los goles que marca, sino también por todo lo que supone para el equipo que ya esté en el campo, tanto a nivel con balón o sin balón. Y por lo que ha dicho Alba, Claudia Pina no la pondría, porque no la veo en su nivel más elevado, en este momento. Así que yo apostaría más por Patri, por Patri en esa posición. Y claro, de extremo... Sí, ahora vamos con ello, porque ahí hay muchos nombres. Creo que el único fijo es por la derecha, pero luego el resto puede pasar de todo. Bendito problema tenéis lo del Barça, creo que es... Como un búsqueda libre va a elegir. Y todo ello funciona además, que no es que digas esto no sale, esto sí, no, no, todo funciona. Sí. Aquí dicen World Patri, Aitana, creo que nadie dice otra combinación. Yo os quería... Bueno, se me ha olvidado la pregunta realmente. Se va a hacer una pregunta. Ah, no, sí, no, era un comentario más que una pregunta. La capacidad que debe tener un equipo para frenar, entre comillas, al Barça, porque estamos viendo, puede meter cualquier combinación y al final cada futbolista es diferente. No es que Patri sea la misma que Keira Wolf, porque supongamos que las dos juegan de pivote, sino que cada jugadora tiene sus propias cualidades, sus propios atributos. Y un equipo para hacer ganar al Barça, tiene que hacer un partido perfecto o que el Barça no tenga su día como... Bueno, como un partido en la final de la Champions en ese momento. Que sea el Lyon. Que sea el Lyon ya. Solo hace falta eso. No, no. Pero además es una propuesta que el Real Madrid se ponga el escudo del Lyon. Va a ir de blanco igual, se puede poner una rayita azul, a lo mejor cuela, ¿no? ¿Qué cuela? ¿Qué pasa? Pero bueno, el centro del campo que hemos dicho entre Wolves, Aitana y Patti lo tienen hecho. Arriba por la derecha Graham Hansen, eso es indiscutible. Y luego falta ver por la izquierda, a fines de Mariona, de Salma, de Esmey. Y en punta, si juega Alexia, si juega Salma, si juega Osoala. Hay muchos nombres ahí. Yo creo que a Alexia la podemos descartar, no es necesario arriesgarla. Bueno, es un clásico, ¿eh? No la descartaría. Pero yo no sé, Alba, Dayana, Recuerdo cierto clásico de ella con un vendaje más grande que cualquier cosa. O con la muleta o como sea. Pues eso. Claro, estamos a noviembre. Alexia no me parece una pieza crucial, clave para que el Barça funcione. Por eso digo que a lo mejor, dejarla en el banquillo, a lo mejor la saca para la segunda parte para que obviamente no se pierda un clásico después de estar tanto tiempo fuera sin jugar contra el Real Madrid, etc. Pero no me parece una pieza tan clave en el Barça como para decir tienes que arriesgar con vendaje tomándote cinco pastillas, más importaciones. A ver, no, no. Yo creo que no va a jugar si está físicamente mal. Es decir, no la van a infiltrar para jugar el partido, ni mucho menos. No, a ver, es una exageración para que andamos. No sé, yo creo que, de hecho, si fuera porque está mal físicamente ni entraría en la convocatoria. Entonces yo creo que si entra en la convocatoria, que veríamos mañana si entra o no, perfectamente puede ser titular. Yo es verdad que no la veo de inicio sin entrenar desde el jueves. También lo que dice Lucía es cierto y luego no hay que olvidar que ella luego, la semana que viene, va a jugar contra la Intra, fin de semana Liga y luego Selección. Al final es una carga de minutos extra para ella y que yo creo que, sobre todo viendo cómo jugó Salma, Osoal, Alfao últimamente, va a apostar por alguna de ellas dos y en la otra, pues Mariona o Salma incluso también. Entonces, en principio creo que se la va a guardar un poco como revulsivo para la segunda parte, pero no es cartera para nada que sea titular. Sí, exacto. O sea, hemos visto como lo que te ofrece Alexia, ¿no? En esos elementos de profundidad por fuera, de pase y desbordé por dentro, otras jugadoras se lo han absorbido y han sabido actuar muy bien. Salma es una de ellas. Osoala la hemos visto menos, sí, pero sí ha sabido responder también. Sí. Vienen en racha, claro, exacto. Entonces, Alexia no la veo como un papel ahora mismo fundamental como para que el Barça no sepa responder sin ella. Yo creo que no van a arriesgar. Lo que pasa es que también creo que le va a costar quedarse fuera de la convocatoria. Entonces, a lo mejor, si creen que puede tener algunos minutos, quizás entra porque dependiendo de cómo vaya el partido, a lo mejor sacarla en el segundo tiempo, pero es que es eso. Sin haber entrenado hasta hoy, haciendo ejercicio aparte, tampoco es un partido que puedas tomártelo un poco, bueno, pues le hago lo que puedo y ya está. Entonces, vas a querer tener a las jugadoras que vienen más enchufadas, además decía que tuvo molestias, que tenía dolor, no sé, yo lo veo muy justo, pero a lo mejor intentar, o sea, que esté la convocatoria por si puede salir en los últimos minutos y que pueda volver a disputar un clásico, a lo mejor sí que lo veo, pero de inicio me cuesta y mira que también genera mucha crítica el tema de Alexia de Falsa 9, pero en los últimos partidos creo que rodeada por Salma y por Hansen estamos viendo una buena versión, no es delantera-centro, pero creo que se estaban aprovechando las cualidades de las tres y que las tres estaban beneficiando de sus posiciones porque por Phil Hansen tiene a alguien que aproveche sus centros, que es Salma, entonces es una maravilla y hubiera agradecido pues el jugar arriba y tener a las otras dos por banda. Si no está Alexia, que yo creo que no, pienso que pondrá Mariona de extremo y Salma de 9 y yo creo que haría lo mismo. Y luego pues aprovechas a Oshuala como revulsivo que también te interesa ese plus que te pueda dar en la segunda parte. O sea, que Oshuala titular, ¿no? Yo creo que no. Porque lo ha mencionado aquí, tampoco. Lo ha mencionado aquí y Oshuala llega muy bien, siempre pasa. Claro, yo la pondría titular, yo soy de las pocas defensoras del barco de Oshuala. Pues ahora toca dirimir entre Dayana y Alba si es titular Oshuala o no o Salma, porque Mariona, las dos, sí que tenéis más o menos cargo que tienen que jugar por la izquierda, ¿no? Sí. Vale, pues lo tenemos. Falta el último íntegro grande del once que lo van a disputar entre Oshuala y Salma. Y... A ver, argumento a favor de Salma Alba al final que marca goles, la velocidad, luego con penetrada también que está con las jugadoras del centro del campo porque juega con esa selección española. Oshuala que viene en racha. Eso es indiscutible y es una jugadora muy de confianza. Pero bueno, no sé. En teoría diría Salma, pero tal y como viene Oshuala lo mejor hay que aprovechar su buen momento. Sí, sin duda. Realmente ambas opciones tienen mucho sentido. Supongo que dependerá un poco de lo que busque. También hay que tener en cuenta que Mariona no es el perfil de extremo más pura, digámoslo así, que la plantilla, que al final Mariona acaba ocupando más el carril central y pisa en el buen sentido un poco la zona de Patry, que tampoco es interior pura. Entonces, esa combinación me gusta y quizás Salma te pueda aprovechar un poco más la banda y tiene más uno contra uno que Oshuala que se va a quedar más en el área. Sea como sea, entre estas tres jugadoras que estamos mencionando, el reservarte a dos de ellas para la segunda parte también te puede dar mucho porque nunca sabes cómo va a estar el partido, si vas a tener ventaja, si vas a estar igualado, si vas a tener que remontar. Y claro, no está Alexia, no hemos fichado una nueve pura, no tienes tantas alternativas arriba, un par de ellas básicamente y bueno, que estén en buena racha justamente esas tres jugadoras, pues es positivo. Y luego también está la alternativa de Smey, que a lo mejor puede no jugar en punta, pero estoy por la derecha o por la izquierda en este caso, porque por la derecha a la Hansi me parece indiscutible. Claro, yo creo que a Hansi no la sentará, pero a lo mejor puede jugar para banda cambiada unos minutos o algo así. Sí, a mí me gustaría a Oshuala, pero conociendo también a Jonathan le gusta esa rapidez, ¿no?, que caracteriza tanto a Salma y ese respiro que te da en la banda, esas asistencias que te puede ofrecer Salma en un momento clave del partido, como puede ser los primeros 45 minutos. Entonces, ¿quién me gustaría? Oshuala, ¿quién va a poner? Va a poner a Salma. Bueno, Salma, que será quien cierra el once del Barça, que, bueno, es un once de muchas garantías al final con Kata, con Engen, con Mappi, con Ana Batlle, Lucy Bronze, Kira Walls, Aitana, Patrick Harro, que era Jan Hansen, Salma Parayuelo y Mariona, un once de plenas garantías en el Barça. Es verdad que la falta de delantero a centro es algo que también se nota, pero es que Salma, el último partido que jugó titular marcó, bueno, no marcó contra el Villarreal, pero marcó cuatro gols ante el Sevilla. Al final, no se puede decir que sea una mala delantera. Claro, hasta que el Barça tenga que empatar un partido o perder porque acusa esa falta de gol, no creo yo que vaya a ser un drama. Sin duda, el drama está más en el Real Madrid, Lucía, Paula, porque no es ya encontrar alternativas sino encontrar jugadoras que funcionen, simplemente, no que sea mejor esta que otra, sino que simplemente funcionen y que hagan que el Real Madrid pueda competir. Empezamos poco a poco, la portería no hay duda, ahí tiene que ser Misa, que encima es el partido que mejor hace la temporada siempre. No hay ninguna duda, Misa contra el Barça se crece. Esperamos que se vea lo que hace. Hizo un buen partido contra el Chess y a poquito a poco va volviendo el estado de forma que conocemos en ella. Espero que no recoja muchos balones de su portería. Veremos a ver qué pasa. Pero, por supuesto, Misa, yo creo que no había ninguna duda. Vamos con la defensa. Bueno, primera pregunta, ¿veis tres centrales o quedamos con dos como está habitual? No, lo habitual. No hagamos experimentos que hay dos centrales. Yo os pregunto. Luego ya, la decisión es vuestra, pero yo creo que Torigi se la puede plantear. ¿Sabes los tres dragones de dos enfadados y uno así a media? Por favor, dos a media. No, completamente de acuerdo. Yo no la pondría, pero bueno, lo pregunto porque al final pues era una cuestión. Entonces, laterales, repetimos con las del Chelsea y decir Olga y Oyane o veis Svaba y Kenti con posibilidades. No. No, por favor. No, al final, con Oyane se ha reforzado una posición súper necesaria. tenía algún miedo en principio de algunos partidos que dejó de ser titular, que empezó a usar un suave de carrilera, o sea, que yo creía que Oyane era titular indiscutible sí o sí, que Kenti iba a entrar para las segundas partes y el partido estaba sentenciado y no iba a tener muchas titularidades. Entonces, viendo el nivel que ha mostrado Oyane fijo y Olga ha vuelto tras el Mundial a un nivel brutal. La temporada pasada sí que nos dejó un poco a medias, fue titular Svaba en un par de clásicos si no recuerdo mal y ahora Olga no puede ser titular porque no da esa seguridad hasta atrás. Me da la sensación de que no ha aportado nada en toda la temporada. Y apenas ha jugado en esta temporada. Se mediría Hansen, además. Eso es una mezcla. En Halloween pon la peli del partido, entonces. ¿Estáis seguros que el partido no se juega en Halloween? Sí, sí, tal cual. Bueno, dejándonos esa alternativa que ya está cerrada. Olga y Iván en laterales. Centrales, repiten Ketelín y Ivana, mete a Rocío. No, 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 no. Podemos jugar con defensa de tres, pero con Ivana. Lo he planteado antes, eh. Ivana, os imagino que no. Ivana y... Y Rocío, Rocío, por favor. Sí, o sea, entre Rocío y Ketelín creo que ha empezado algo mejor Rocío la temporada, algo mejor. Ketelín se la ha visto bastante perdida, siendo considerado en las marcas y demás. Viendo el nivel que se vio a principio de temporada pasada, pues no tiene nada que ver, entonces, confianza Ivana y Rocío y que... que sea lo mejor posible, o sea, que sufra lo menos posible y... Si sufres sois yo con Lucía que se va y se vuelve. Pero bueno, entonces... No, es que no, es horrible esta cámara. Rocío izquierda Ivana derecha, ¿no? Mira, ahora le pasa a la mañana. Sí. A ver si es que ninguna de las dos es natural. El año pasado, o sea, sí que este año han cambiado. El año pasado jugaba Cácerle más hacia el sector diestro, Rocío en el izquierdo. Este año a principio temprano cambiar. No sé si se debe a eso. problemas en el entendimiento en la alineación y a la hora de coberturas. No sé si es por eso en varios partidos se han jugado así. A mí realmente me da... Que defiendan donde sea. Exactamente. Me da un poco de igual si uno empieza por la derecha porque... Se puede Ibarra estar más hacia la derecha y Rocío hacia la izquierda. Sí. Me gustaría más que fuera un poquito al revés. Quizás Olga un poco más rápida, Ivana no puede emparejar, Rocío con Ollane, pero no cabe duda de que tiene que ser Ivana Rocío. Esta temporada Ivana... No cabe duda, yo sí que tengo dudas. Yo la pondría a Ivana Rocío porque yo creo que va a jugar Patrini. Yo no la pondría pero creo que... Porque en el de ida yo estuve en el campo y jugó Kathleen que además tenía que hacerle la marca a Jayce y lo pasó francamente mal. Y eso que estaba en su mejor momento porque ahora mismo estaba muy por debajo. No me acuerdo en el de vuelta, en el de Barcelona no me acuerdo que jugó... Creo que también. Y jugó Ivana porque Rocío se lesionó nada. Sí, sí, jugó Ivana. No, lo digo porque a veces Toril me da que prima el físico porque sacó a Siri de titular en el Clásico de Madrid que... A ver, ¿cómo lo digo? Futbolísticamente hablando no tenía mucho sentido. No, creo que... Buscaba más físico, más aguante, un perfil más defensivo. No, la Toril está genial la práctica. Por eso no sé quién sacará de titular. Ivana es la que está mejor de las tres, en eso coincidimos y yo creo que también da más seguridad a Rocío, pero no sé si por este tema que creo que le trastocó un poco, pues eso, de central más física, no sé, eso es una tontería mía. No lo sé, o sea, realmente... No se cumpla una pesadilla que tuve un día que era Freya Serie Central. Yo... Paula, por favor. Por favor. Es lo único, es lo único, digo yo, es capaz, tiene físico, mete, hay que hacerle y mete a Freya Serie y se queda tan a gusto. Pues el partido no... Hay que cerrarlo como los juveniles cieran alta. De esto que ya llega un momento que no quieren seguir contando goles en contra. Pero bueno, en teoría, Rocío, Ivana... Sí, pero que están diciendo también que puede ser Sousa la alternativa. Es que yo creo que va a ser Sousa, yo no la pondría, pero... Pues será. La cuestión sería... Es vuestro once, eh. De verdad, me ponía un poquito de los nervios, no iba a las matas, no iba a ayudar a las compañeras, perdía la posición, seis despejes, claro, el balón que llega ahí y lo único que tiene que dar es una patada. Me mete la cabeza, claro, Sam Kerr, pues le saca ahí un poquito de altura. Me ponía muy de los nervios contra el Barça, es que puede hacer un desastre. Es que es un boquete, es que sabes que si saldría tienes que ir a por Sousa, tienes que ir a presionar la... Es que tiene una flecha encima de esa que... Dicho esto, que la quiera en invierno, pedimos medio millón. Bueno, hay que bajar, hay que bajar. Hay que bajar un poco las pretensiones, porque no... El Barça ha venido súper bien, otro... Oiga F. O sea, que aquí el intento de armar los once debería ser fácil, no es que veo más de una sufrir, Sufimos... En el Barça de sufrir, a ver cuál funciona mejor. En el Rama dice a ver cuál es más fácil que no la metan cinco goles. Pero bueno, Rocío Ivana es vuestra apuesta, yo también diría eso, pero Toril creo que va a poner a Sousa. Pero bueno, vamos al centro del campo, contra el Chelsea jugaron Zornoza, Toleti y Tere, o Tere, Zornoza y Toleti, repite contra el Barça o veis algún cambio, no sé, linda lo mejor, meterla ahí de interior, Maite Oroz, no sé. A Maite la tiene la cruz, no ha puesto la cruz. Bueno, es vuestro once, porque si fuera el de Toril ya digo que estaría Sousa, entonces vosotras decidís. Sí, aquí pregunta muy bien Albert, por el sistema, 4-2-3-1 o 4-3-3. Os toca por el otro. Es que esto es un desastre, Paula, donde no somos metidos. Literalmente, a ver, mi opción, la digo ya del tirón, porque si no, me lo pienso más y no quiero. Que sería el 4-2-3-1 con la defensa que hemos dicho, con Tere y con Toleti, con linda en la media punta, con Raso, con Atenea y con Feller. O sea, lo digo del tirón, no me lo quiero pensar, es como, ya está, que sea lo que Dios quiere. Puede ser buena opción el proneman que le puedo ver ahí es que... Es muy opensiva para lo que... Claro, es que al final es que Toleti de pivote es ir con mucho, ¿eh? Claro, es que ya me gustaría más un... Me gustaría tener a Maite. Maite, Zornoza, Tere, Toleti, centro de campo puro, ahí, las dos, bueno, las cuatro van a tener que estar trabajando a este juego y tener arriba a Feller y a Atenea. Bueno, ya me he ido, ahora volveré. Ahora vuelvo, no os preocupéis, ahí vengo. Pues yo compraría más un Tere, Zornoza, Toleti, la verdad, en el centro del campo. Como ante el Chelsea. A ver, yo creo que sería lo normal. Bueno, es que Tere ya ha sido bastante sacro tanto en el centro del campo del Madrid que es como otro medio del campo físico como es el del Barcelona que te va a ir a por todas. Da un poco de cosas, ciertos duelos. la Zornoza se la vio sufrir de más ante el Chelsea. Es verdad que están todas arrinconadas y de ahí el cambio e intentar meter otra alternativa, pero es complicado. Es darle otro giro de rosca, pero Isa lo regató en femenino y lo planteaba en la previa antes que yo sé que ya lo utilizó en algún otro clásico, de hecho creo que en el del Madrid del año pasado, el meter a cuatro centrocampistas y no poner a Brun. Poner a Tenea y Linda, por ejemplo, aprovechar esa profundidad por banda, aprovechar que nuestros laterales, las dos laterales nuestras, presumiblemente, van a subir un montón. Tienen que ir a Tenea y comer un poco por ahí por banda, porque a lo mejor, depende de cómo sea el partido, pero quizás si Brun es una nueve más pura de área, no le están llegando balones y al Madrid le falta controlar el partido, no entra tanto en juego el centro del campo, por ahí no aprovechas tanto ese perfil y sí que aprovechas más esa profundidad que te pueden dar las extremos. Si tienes a cuatro en el medio y funciona, puedes tener un poquito más de control. Si no, a lo mejor te queda un once muy ofensivo, pero tienes ahí un poco un boquete en el centro del campo, demasiada distancia entre líneas que quizás te puede penalizar, no lo sé, vosotros lo veis más que yo. A mí me extrañó que no jugaba Feller el otro día y se decía que cree que puede tener algunas molestias porque salió lesionada. Sí, salió de lesión y poco a poco ha ido volviendo, por eso no ha sido titular. Sí, y que hubo un día que no entrenó porque había molestias y demás después del fin de semana contra la Real. Feller es una jugadora con la que tener cuidado y tenerla entre algodones por momentos. La temporada pasada entraba y salía, digamos, no fue súper continua. Tuvo buenos partidos en cuanto a aportar velocidad, aportar profundidad al equipo, pero no mantenido en el tiempo. Entonces, me encantaría ver la del once titular. No sé si Toril se atreverá a ello. Tengo... No, es muy conservador, Toril. ves que no se atreve quizá a plantear algo para condicionar al rival sino para aguantarle y el Barcelona va a ir a aguantar y no va a ir a por el partido, no va a ir a súper ofensivo. Por eso decía yo, jugar con cuatro centrocampistas no para ganar la partida al Barça sino un poquito ese aguante atrás, ese orden porque en el momento que falle una pues está la otra ahí para ayudar y tampoco me gustaría que Atenea y Linda estuvieran todo el partido defendiendo como pase contra el Chelsea porque en el momento que recupera tiene el 2 contra 5 y no... Sí, pierde mucho balón a la espalda. Claro, entonces por eso decía yo quizás un 4-2 a la hora de defender y después ya atacar pues Maite es muy buena en el pase en largo, Tere también, o sea, tenemos centrocampistas que pueden poner bien el balón para Atenea que vaya por detrás de la espalda, cogerse también a Lucy Browns como decía Alba con ese flanco derecho que Atenea entra muy bien por la izquierda. A mí el problema que me da Atenea es que desconecta muy rápido en cuanto no le salen las cosas, entonces Atenea en estos partidos me parece un arma de doble filo tremendo, o sea, me gusta como jugadora. Con todo el respeto no juega Rolfo, entonces es muy difícil que se la saque del partido, no, acabó muy mal. No subes, tienes Atenea. No, pero estoy muy de acuerdo con Paula, yo lo vi aquí navegando cuando tenía Atenea. Es una gran jugadora pero se le nota la cara cuando se va. Sí, sí. Cuando no le está fuertiendo y se está rayando. Y está aquí en el diestéfano que se había aquí. Sí, el pato psicológico de Atenea. Empieza a gesticular, empieza a cruzarse y ya... Es que desorienta el equipo entero. Y bueno, es verdad que en este partido puede... Llega muy bien, porque es verdad que en otros clásicos ha llegado un poquito más cansada. También es verdad que tiene gente a Rolfo pero en teoría le va a tocar atacar yo diría que a Ona porque creo que por la banda izquierda creo que jugará linda en teoría. Entonces, le va a tocar atacar a Ona que atacar a Ona va a Yes atacar a un muro. Muy, muy complicado. Pero bueno, después de toda esta ida y vuelta de cámaras y de todo... Sí, lo siento mucho. Vamos con el sistema. 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3... Madre mía, Paula. Es que después va a ser todo el equipo atrás. 5-4-1, por favor. Es que al final va a ser muy difícil acertar con un once porque va a depender un poquito de lo que plantea el Barça al final. Aquí dice... Creo que es capaz de repetir el mismo once que ante el Chelsea. Sí. Ah, por favor. O sea, el once sí... Creo que lo va a calcar y como mucho solo cambia a Bruyne e intenta poner ahí a Feller. Sí. O sea, para él, para Toril, lo ha dicho que consiguieron un punto, que hicieron un buen partido, que estuvieron sólidas. Entonces, si él ya valora eso, ya de entrada van a ir por ahí los tiros. Con mucho va a haber uno o dos cambios de esa alineación. Pues mira, pues... Es que yo estoy de acuerdo contigo que el único cambio va a ser arriba. Esos realistas va a ser... Me espero cualquier... Entonces, volvemos con Tere, Toletti y Zornoza como el otro día. Sí. El único cambio que va a ser con Feller arriba en punta y Bruyne en el banquillo. Quiero pensar que apuntase eso de la Supercopa. Quiero pensarlo. Puedo ser, sí. Aquí dicen Raso. Raso ya tenía guardado. Ha tenido demasiada continuidad. Los minutos que ha jugado sí que es verdad que ha marcado un par de goles, pero no destacando. Claro, poner a Tenea por la derecha para el duelo con Ona me parece desperdiciarla. Ona gana, sin duda, ese duelo. Entonces, quizás dejarla en el banquillo y en la segunda parte sacarla por la izquierda, que es la banda donde más rinde. el Raso va muy bien por la derecha. Como dices tú, continuidad el otro día la sacó cinco minutos contra el Chelsea, como si fuera jugadora de la cantera y no una jugadora buena. Y que además la ha traído como estrella casi, porque viene a hacer un ganísimo mundial y en teoría le tendría que dar ese peso. bueno, se la quitará en City donde no jugaba, pero bueno. Izquierda, Linda, derecha, Ateneo, Raso, y en punta Bruno Feller. Aquí la gente hablaba de Maite en el chat, en vuestro once, creo que estaría en el de Toriel. Terroritas. Yo voy a decirle a mi abuela que ponga una vela. A mí Maite me parece de lo que tiene el Madrid, el perfil, no quiero decir que sea igual, pero de lo que hay en plantilla más similar a Weird, que te puede dar algo más parecido a lo que pedías. El recambio natural hubiese sido empezar. Para replicar esa posición de media punta, Maite tiene además un pie que es una maravilla, no solo para filtrar el pase, para animarse ella desde fuera del área y creo que es una jugadora que mejor aprovecha los minutos que va teniendo, sean más o menos importantes, pero me cuesta ver a Toril valiente en ese sentido. Si no la he puesto hasta ahora, la voy a poner en el clásico de inicio. Creo que no, sin tener esa idea, pero creo que no. Estoy de acuerdo en la otra vez que la puso en el titular, la quiso en el 60, como si llevara meses. Está muy cansada ya. Cárgale minutos. Sí, pero la quisa en el 60, al final hemos hablado muchas veces de lo que le pasa aquí a Toril con ella y bueno, pues lamentablemente es algo que para este partido no va a cambiar. Yo no me explico. Con lo cual... ¿Creéis que Toril ahora mismo está tomando apuntes de todo lo que estáis diciendo? Sí, pero un poco con las cámaras, pero bueno, algo estará tomando también, me imagino. Bueno, vamos con el ataque. Izquierda, linda, derecha, Atenea, punta, Feller, es lo que habéis dicho. Lo mantenemos así. Un inciso, un inciso, perdón, Mario. No me ha quedado muy claro si al final Raso o Atenea. Es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a ver. Yo igual pondría más a Raso por el rasgo físico a la hora de aguantar esa... dificultar también esa penetración del Barça creo que respondería un poquito mejor a pesar de ser eso. Pero Raso por derecha ahora no es capaz de superarla. O sea, Atenea creo que no tanto, pero puede intentarlo. Raso tiene también... O sea, también juego mucho con el factor psicológico de las jugadoras que Raso tiene un pronto bien para tener una amarilla en el 15. Bueno, Atenea también. También, pero en ese rasgo de que enfrentarte a Ona yo probaría a Linda por la derecha en ese tipo de partidos intentar pillarla por ahí y Atenea recuperarla en la izquierda. Linda al final se mueve por todo el ataque y teniendo espacio hacia adelante para correr es súper buena y súper determinante. Entonces, probarla por derecha intentar desafiar a Ona en ese sentido y Atenea intentando batir por la izquierda a Lucy Bronze en principio en lateral podría ser interesante. Sí. O sea, las tituladas del Chelsea son lo que cambiadas de banda, digamos, de lo pensado inicialmente. O sea, se nos ocurren un montón de opciones pero al final es que el otro es el mismo. Que yo ya me lo veo venir y ya no conocemos la historia. Paula y yo la mudieron millones de veces entonces aquí el chat. Bueno, ya no me va a dar el ataque de risa. No, no, por favor. No, no, no. Creo que va a ser Linda, Feller y Atenea. Y eso que Atenea por la derecha me parece desperdiciarla un poco como cuando se pone a Salma por la derecha con España. Pues yo no... No es la misma. A mí me gusta más Atenea. Es verdad que por la izquierda me gusta más. Pero... Es que entra mucho más fácil. Atenea por la izquierda en cara se mete hacia adentro para buscar disparo e encuentra la banda de derecha. A mí me gusta más por la izquierda porque va hacia adentro tiene un buen disparo y además deja de buscar ir a la Olga. pero bueno, al final el traslado es que es capaz de centrar y pase atrás de llegar a una línea o intentar y armar el disparo con la izquierda. y Atenea ya jugó un poco contra el Chelsea con ese rol más de ayudar en defensa con lo cual eso también lo podría hacer contra el Barça. Ayudar en defensa. Bueno, ayudó en defensa porque estuvo muy muy retrasada. Es verdad que en la jugada del primer gol pues bueno, no midió bien, pudo equivocarse pero estuvo trabajando más en defensa de lo que le hubiera gustado. linda izquierda tenía derecha linda derecha tenía izquierda Brun, Feller Feller creo que ha quedado claro que en punta a Brun en partidos en los que no vas a tener la posesión no vas a estar rondando el área para cazar balones no es capaz o sea dice Torir que es capaz de jugar de cara depende depende del momento depende de la presión y contra el Chessy no se la vio claro o sea me acuerdo que intentó prolongar un balón no salió bien o sea ¿podría ser una idea? sí pero no vas a claro para jugar con 10 lo mejor es poner a Feller de hecho no quiere decir que Brun no valga sino simplemente que hay tipo de futbolistas para un partido y para otro en este no es el más adecuado es un banquillo y has formulado una plantilla claro hay que aprovecharlo exactamente entonces yo creo que sería Atenea por la derecha Feller en punta y Linda por la izquierda aunque nosotros pondríamos otra cosa pero bueno es vuestro 11 es vuestro 11 que si no se llama Torir a lo mejor me pones por aquí a Feiyashibi para nuestro 11 haría falta una nueva central entonces como no lo podemos hacer vamos hombre vuestro 11 dentro de las posibilidades es decir de repente no puedes cambiar de jugadoras de otro equipo podemos meter a Weren en muletas es una opción es una opción por ponerse puede claro ¿creéis que si no cambia a Linda de bandas porque a ver como lo digo prefiere antes tener cómoda a Linda o la banda donde puede rendir más que Atenea no sé si me explico lo que quiero decir es la gran apuesta sin duda del equipo y es la gran apuesta por la izquierda entonces se sacrifica más Atenea poniendo la otra banda aunque a lo mejor no sé a lo mejor donde tal y al revés exactamente al final Linda seguramente el juego del Madrid vaya a girar en torno a Linda en las próximas hemos visto en todas las posiciones es como la única intocable la unidad que es titular en prácticamente misa y a la izquierda y Olga y Tolé como mucho y Tere sí sí estoy completamente de acuerdo y eso también Atenea es verdad que le puede perjudicar un poco porque creo que su mejor posición es la izquierda porque es una jugadora que le gusta mucho ir hacia adentro y además teniendo a Olga por la banda izquierda pues le permite mucha más libertad a la hora de ir hacia adentro porque Olga va a cubrir ese lado por la izquierda en la derecha en cambio muchas veces vemos a Ollana y Atenea que se solapan que coinciden en la misma banda y no hay espacio para las dos pero al final Linda también es una jugadora que empieza por la izquierda luego para adentro luego remata incluso es una jugadora que se mueve muy libre por el frente de ataque y es verdad que quizás la apuesta en el Real Madrid tiene ese sentido que Linda tenga esa libertad para moverse y Atenea un poquito más no voy a decir recluida pero sí más colocada en una banda sin tener tanta oportunidad y tanto protagonismo en ataque Exactamente bueno no nos vamos a enrollar mucho porque ya llevamos lo habíamos dicho antes pero ahorita sí llevamos ya muy raro ahora hay cuarto tampoco vamos tan mal tenemos ahí los 11 nos ha costado el derrama del Barça y eso que el Barça tiene muchas más opciones vamos a ir ahora con lo que nos gusta aquí en este canal que es mojarnos un poquito la porra o primero primero por ser sobre todo Alba vamos a dejar el común de los porcentajes Paula y Dayana que son ya más veteranas vamos a pedirle también la porra pero bueno primero porcentajes cada uno y damos luego el resultado Venga qué difícil porcentaje voy a decir 60 a favor del Barça 40 a favor del Madrid es que los clásicos a mí no me vais a pillar en no siendo tu primera vez en el canal te lo vamos a hacer ya en la segunda vamos a ir a pinchar la primera te lo acepto veo favorito al Barça no lo voy a negar pero me cuesta me cuesta volver a esa época de resultados muy abultados a ver empezamos también es verdad que en el primer año del Madrid empezamos con 9-1 en el siguiente no sé si fue 6 goles 7 goles hemos visto goleadas de 5 goles de diferencia y partidos donde Misa ha sido espectacular MVP que podría haber sido más pero de verdad lo digo con la mano en el corazón que me cuesta volver a ver ese tipo de resultados como para ver al Barça descaradísimamente favorito y ver pues eso mayor porcentaje a su favor o una porra mayor yo de hecho no sé si digo ahora la porra o no pero voy a decir la misma que con Isa que sería un 3-1 veo al Barça ganando pero de verdad que no lo veo tan 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 exagerado como he podido leer estos días vale perfecto me gusta Dayana a ver vas por la misma línea yo en cambio o sea sí un poco en esa línea pero me desvío porque tengo el presentimiento de que va a haber un doblete de alguna de las jugadoras del Barça que van a repetir que van a repetir ese doblete entonces yo apostaría más por un 4-1 4-2 incluso pero sí creo que va a ser un partido lleno de goles creo que las jugadoras van a salir con mucha sed de de hambre el Madrid con sed de de venganza por así decirlo entonces sí yo me quedaría con un 4-1 vale 4-1 Mario ya que estés un poco tú en discordia yo la verdad es que estoy un poco no en desacuerdo pero no no acabo de comprar mucho el 60-40 de Alba y diré porcentaje un 70-30 casi 75-25 es que no sé veo muy muy complicado que el Real Madrid pueda ganar el Real Barça y de resultado yo creo que voy a decir que tampoco me parece una barbaridad es decir no veo a lo mejor un 7-0 pero un 4-0 me parece algo bastante normal tal vez como está el Barça ahora mismo en el Real Madrid no es cierto para nada pues eso un resultado como un 4-0 un 3-0 y un partido además que el Barça no se exhiba que sea un partido que el Barça gane casi sin sin hacer demasiado entonces pondría un 4-0 bueno pues aquí en el chat también dice 4-0 Civi 4-1 Nacho 2-0 Fortin Tofi 1-0 Misa 3-0 aquí 4-1 3-0 bueno vemos que se repite Desaubilons 4-1 Alberito dice 51-49 Albert voy a ir a buscarte eso ya Alberito no 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 4-1 parece que es el resultado más popular aquí dice Mario es un optimista puntos suspensivos no no a ver es que no no sé yo es que veo el clásico además viendo como fue el partido contra el Chelsea el Real Madrid ese partido lo aguantó también porque fue en casa es que yo lo veo fuera de casa además contra un Barça muy motivado contra un Barça con ganas y la verdad es que no veo que el Real Madrid le pueda competir al Barça ahora mismo competir me refiero a un resultado 1-1 1-2 o 2-2 yo creo que va a ser un resultado es que no va a ser un 4-0 de estos que diga el Barça se ha exhibido yo creo que va a ser un 4-0 casi goles de bueno voy a decir una peruguridad también pero creo que el partido el resultado final lo va a marcar lo que trata de marcar el Barça si el Barça marca en el minuto 10 podemos ver un resultado más fuerte si el Barça marca como el año pasado en el clásico en el 70 y tantos 80 a lo mejor acaba 1-0 pero no sé yo veo un partido en el que el Barça vaya al descanso 1-0 2-0 y luego la segunda parte mantenerlo vale vale pues ahí lo tenemos a ver Paula quiere que vaya yo primero vas tú quiero ser optimista yo no sé quiero ser optimista quiero pensar que va a quedar 2-0 solo solo con 5 balones al palo del Barça 7 paradas antológicas de misa por despistes generales pero eso un 2-0 que el Madrid no esté tan mal que se confíe que confíe bien y de porcentaje pues 65-35 siendo maja siendo maja vale siendo maja pensando en que quiero un lunes tranquilo vale Lucía que no te va a salir de dar el porcentaje ni la prorra que aquí voy a hacer un llamamiento por favor si queréis que la cámara no vuelva a sufrir podéis inscribiros al canal que no ah bueno me gusta para tener dinero para poder pagarte una cámara mejor yo he dicho en el canal de Flippen 4-0 pero me importa menos el resultado que la imagen mostrada lo vuelvo a repetir hay una diferencia entre el resultado y el competir de momento el Real Madrid no se acerca al Barça quedará muchísimos años para eso más con la gente al cargo de la sección simplemente pido que compitan 3-0 4-0 lo compro si compiten si es un 4-0 que puede ser un 8-0 no a ver a ver hay una yo digo 4-0 claro pero que dices que quieres que compitan y 4-0 puedes ir compitiendo porque puede que te pase por encima aunque compitas pero también puede haber un 4-0 que sea un resultado corto Mario son las 11 y media de la noche no me líes con tantas es un matiz simplemente es que es simplemente que los últimos partidos quitando el de la Real Sociedad porque bueno la Real Sociedad no he visto yo en Real Madrid que diga uy que bien juega uy que contenta mira por lo menos gana convenciendo no está siendo el caso y por lo menos yo digo no vamos a darle en baño al Barça pero aguantar un poquito intentar a lo mejor tener dos tres ocasiones un tirito ahí Kata coge el balón y le dice venga un tiro yo que lo pruebe que él sepa cómo es el balón la diferencia puede estar en que Kata intente o no un regate con una lantera del Madrid eso es una apuesta segura ya es como ya no a ver es broma pero eso que el Real Madrid no vamos a una capacidad defensiva suficiente como para pensar que puede marcar varios goles al Barcelona varios uno yo creo que sí que puede llegar a marcar pero no se ha mostrado en los 10 partidos que vamos a temporada en ninguno con una solvencia que digas tú lo está ganando porque está jugando genial es el balón de Real Sociedad que también hay parte de mérito en el primer gol que es afortunado el último que el gol de Raso que saque de puerta pues acabe llegando de delantera o sea hay muchos condicionantes jugaron bien no súper bien pero no no veo a Madrid para hacer el partidazo de su vida viendo los precedentes hay cogerlos todos con piezas pero van una trayectoria que no es la trayectoria ascendente que podríamos pensar o intuir a principio de temporada después de cuatro años lo ha dicho mejor Paula eso es a lo que me estaba refiriendo yo se le funciona mejor en la cabeza que a mí a las horas de la noche pero es eso simplemente llevamos cuatro años no vemos ese avance en el proyecto ya hayamos cuatro un año se pedía una cosa el segundo el tercero estamos en el cuarto no hay una mejoría en el juego ya hemos visto que teníamos dependencia de Wade se lesiona el equipo no reacciona por la gente que lo gestiona encima me ha dicho antes Alba tienes una jugadora pinta a recambio natural no la pones tampoco son un montón de cosas que se juntan en contra de Real Madrid para este clásico yo lo que pido es buena imagen competir y ya está porque a ver yo soy realista el partido lo hagan al Barça la cosa es ver con qué sensaciones nos quedamos para afrontar el resto de temporada y la partida que viene de la Champions me gustaría es que pase lo que pase que no se cargue digamos contra las colegiadas que no se lo hicieron aquí en el chat que no hubiera polémica ojalá ojalá no se escude que un equipo gana o un equipo pierda por la colegiada que hay muchas cosas más que influirán entonces que ojalá tengan un partido tranquilo que ojalá lo hagan bien que haya una jornada tranquila que hablemos poco de arbitraje sí es mucho decir Paula porque jornada seguro que habrá algún fuera de juego algún gol alguna falta algún penalti que bueno pero esperemos que este partido al menos va a ser el que más más se va a hablar de él no sea que se hable de lo negativo en este caso de las árbitras exactamente sino un poquito un fin de semana tranquilito sin polémicas sin tener que decir uy aquí las polémicas son súper absurdas y súper evidentes bueno tampoco seamos idealistas exactamente pero bueno bueno pues aquí hemos llegado al final de esta previa vale vamos a Mario y yo seguiremos con la quiniela pero bueno vamos a despedir a estas amazing girls bueno 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 el placer invitadas especiales que ha sido una maravilla tenernos aquí y nada cuando quede podes volver para el análisis del partido que haremos el domingo o cuando queráis estén más que invitadas así que nada un placer Dayana Paula Alba volvéis cuando queráis y nada veremos el domingo antes del partido solemos hacer este tipo de partidos sacar el once y ver cuánto hemos acertado o cuánto hemos fallado así que esperemos haber estado más o menos acertados no sé pero ya sabemos que es once de once así que ya sí puede ser poca ambición por los tres puntos poca ambición no veo yo aquí no por la ambición no en realidad ya como que ya estamos en ese estado de bueno qué pasó acostumbrada sí sí vives con ello yo siempre digo que cuando esperas menos te puede llevar la sorpresa sí y esa es la mejor táctica el Madrid ha tenido muy buenos tramos en algunos clásicos yo recuerdo que el Madrid por momentos hablábamos del de la Supercopa que compitió muy bien al Barça al que terminan ganando 1-0 con la Alexia lo que pasa que a lo mejor en líneas generales falta no sé si decir más valentía desde el banquillo dentro de que pueden faltar recursos en plantilla que nos han fichado pero sí que creo que claro que si vemos un partido más similar a la segunda parte contra el Chelsea el Madrid va a sufrir porque aguantar desde el principio se te va a hacer muy largo si intentas tener más identidad es un poco lo que decía Lucía puedes perder puedes empatar puedes terminar un gol en el último momento pero ostras las sensaciones que te llevan la imagen que das el escaparate que vas a tener con ese partido creo que va a ser que va a ser distinto porque hay derrotas y derrotas empates y empates y el del otro día contra el Chelsea no me gusta hablar de justo e injusto pero sabemos como se vio y creo que sabe mucho mejor el punto al Madrid que al Chelsea y a lo mejor en otro partido empatas contra el Barça y dices tú ostras es que competí bien es que estuve bien sí es un empate pero plante cara me hice mi juego las jugadoras tuvieron un buen rendimiento fui valiente en el planteamiento y eso hace mucho y para la moral de las jugadoras también te ostras te chura de otra manera también tener un banquillo que en los últimos 20 minutos te responda bien y en Madrid pues en esos partidos lo hemos visto así exactamente me encanta este es un canal de fútbol femenino español me encanta porque nos hemos despedido y seguimos así bueno es que al final es también un poco como es el canal que hasta nos enrollamos para despedirnos en el canal pero nada os despedimos ya agradecer por supuesto que os habéis pasado y nada volvéis cuando queréis y nada un abrazo un abrazo hasta el domingo gracias chicos adiós adiós muchas gracias chao adiós vale pues ahora vamos a reconfigurarlo todo porque ha quedado un poco sí yo voy voy comentando no se quieren ir claro están tan a gusto aquí con nosotras que no se quieren ir por supuesto bueno yo vuelvo a decirlo disculpad por los problemas técnicos de la cámara es lo que tiene una cámara tan tan medio mala Lucia se ha multiplicado si estoy en todos lados bueno ahora sí que sí como ya lo habíamos dicho antes en el chat vamos a hacer la quiniela vale porque no es solo un Barça-Real Madrid también tenemos un Madrid Atlético tenemos un Granada-Villarreal que va a ser un Costa de Gelevante mañana también o sea tenemos tenemos partidos incluso sin ir más lejos podría decir que el Valencia Athletic puede pintar bien sí la verdad que sí entonces tenemos tenemos ahí esos esos partidos vamos a hacer una quiniela rápida sí vale y así también hablamos de los demás equipos vamos a claro es imposible pronosticar pero aquí nos gusta muchísimo fallar los resultados así que aquí lo tenemos aquí la única pena que me da es que el clásico el nuevo clásico eclipsa a todo el resto de partidos porque es que es una jornada bestial creo que ningún partido no 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 bueno es que se enfrentan entre sí los seis primeros y los cuatro últimos y al final es una jornada tremenda mañana el primer partido para abrir boca con todo es que tener IFE levante es que exactamente no hay que decir mucho más tenemos frente a frente a un equipo que en casa es muy complicado de ganar contra uno otro que lleva creo que son tres victorias consecutivas como visitante y que llegan racha así que partido espectacular para abrir la jornada luego las cuatro es verdad que el partido puede ser menos atractivo pero ojo también porque la Real quiere ganar después de una semana complicada y el Sevilla tampoco se puede despertar demasiado vaya partido luego seis y media es verdad que quizás el menos divertido de la jornada porque se espera un partido más bien cerrado de poco poco brillo pero se puede muchísimo e iba a ir por donde vuelva como decimos aquí en el chat no sé quién lo dijo partido cemento sí ese tipo ese tipo de de partidos que esperamos son dos equipos de abajo van a plantear su juego y van a intentar tener dos tres ocasiones y aprovecharlas al máximo porque es verdad que los dos equipos no tienen una referencia ofensiva clara que te pueda decidir el partido a lo mejor a lo mejor Filippo que despierta en Copa de la Reina puede adoptar ese error que el club pide desde que se marchó Anita entonces vamos a ver si acaba 4-4 lo firmamos pero yo de ver dos goles estaría contento sí yo dije yo no dije partido de cemento yo dije fútbol castaña sí y defensa retroactiva sí pero partido de cemento lo dijo alguien en el chat sí no me acuerdo creo que fue Silvia pero bueno en cualquier caso vamos con el siguiente Valencia Electric Club un partido entre dos equipos que vienen crecidos el Valencia llega en buena racha es verdad que el derbi bueno cortó un poco las alas pero fue un partido que el Valencia compitió bien y el Athletic en cambio es verdad que viene tras perder en casa el primer partido de la temporada pero viene también de ganar fuera de casa en Copa contra Granada con lo cual viene también bien el equipo rojiblanco y quiere sumar su primer punto en Liga fuera de casa sí a ver es verdad que el Athletic a ver gana fuera de casa pero no es un partido de Liga entonces como quien tampoco cuenta porque lleva ya dos derrotas seguidas el Betis fuera de casa en casa contra el Madrid aunque bueno es un partido disputado hasta el tramo final que el Athletic decir echarse un poquito atrás y decir vamos a aguantar este resultado yo creo que va a ser un duelo un duelo bueno son dos equipos que han mejorado muchísimo con el paso de los de los años y el Valencia tiene tiene ganas de de una victoria después de ser valenciano que encima vas a volver a encontrar en Copa sí es verdad bueno eso tocará ya el fin de semana del 13 y 14 de enero pero desde luego que va a ser un partido interesante luego el clásico 12 de la mañana del domingo ahí no hay que comentar mucho más hemos hablado todo lo que había que ha dado el partido ya lo hemos comentado a las dos Granada-Villarreal duelo entre dos equipos que se juegan muchísimo también un poco por la zona de abajo un duelo claro sobre todo para la Granada que llega tras siete derrotas consecutivas hay que sumar ya 4 de la tarde un partido brutal la verdad porque duelo madrileño derbi entre el Madrid club azul femenino y el Atlético de Madrid un partido fundamental para la Champions veremos a ver cuál de los dos se lleva la victoria porque de ahí dependerá en buena parte el equipo que aproveche mejor el previsible tropiezo del Real Madrid en el Luis Compens y luego para cerrar la jornada siete de la tarde Betis levanta las pelas dos equipos que llegan en muy buen momento el Betis lleva dos victorias consecutivas muy buena racha también en casa y el levanta las pelas lleva un inicio de temporada espectacular ha ganado ya equipos de arriba ha ganado la última semana al coste de Tenerife ya saben que se empatar ante equipos como el Valencia fuera de casa viene a tope el conjunto bético también el levanta las pelas así que es una jornada espectacular la verdad me encanta aquí que están hablando también que el levanta tiene el derbi de filiales este fin de semana y dice derbi de filiales y dice por Tintofi yo hubiera elegido el derbi chiquito en vez de decir derbi de filiales sí ese es el derbi de filiales entre el levanta deportiva B y el Valencia femenino B ese derbi y bueno este es el análisis de la jornada ahora toca hablar de la porra el más chico que damos para cada partido vamos allá costa de Tenerife levante venga está hecho ya Lucía esta mañana lo hemos hablado así que rescátalo no te pongas más nerviosa un dos no 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 es que no me acuerdo de lo que habíamos hablado antes para la quiniana de Marcos yo un dos por supuesto el Tenerife sigue un poco lastrado por las lesiones muchos cambios en los once no hay uno con el que termina y quedarse Herrera por lo que te digo molestias lesiones cambios etcétera a pesar de ello sigue siendo un equipo fuerte en casa pero el Levante es mucho Levante llega con los ánimos por las nubes y es muy difícil defender al Levante cuando está tan bien sobre todo con Mayra estelar después de la lesión así que para mí es un dos pues eso voy a poner ese dos también para el Levante resultado no sé si para traerme con un 1-3 o 0-3 como ponen aquí en el chat yo veo más el de Cid por ejemplo ese 1-2 creo que va a ser un partido igualado bonito y que creo que va a caer el lado de la nota que llega muy bien al partido pero de luego que es un partido que puede caer de cualquier lado porque el Porte Atlético es un equipo en casa muy complicado de ganar el Levante también es un equipo complicado de ganar pero fuera de casa a ver qué tal se le da a Deje que es un campo muy difícil voy a leer el chat exactamente Cibi 1-2 Albert dice 0-3 Ángela dice Levante Sandro 1-3 también 1-2 La Pirra y vamos a ver ahí aquí pregunta encuesta Mario abre encuesta y pon la siguiente pregunta Chiqui Derbi Derbi Chiquito o Derbito abre encuesta que esto me parece interesante que tengo que abrir Twitch para ello pero mientras hablamos del siguiente partido es Re Sociedad Sevilla yo he puesto en la quinina de Marcos 2 para el Sevilla el año pasado ganó el Sevilla este partido recuerdo que fue 0-3 con un doble de Pein o algo así la Real viene muy mal el Sevilla tampoco viene muy bien pero para mí es favorito el Sevilla ganó entre Granada marcó Martín Prieto viene crecida y es que la Real me permite muchísimas dudas es que aquí el punto de la Real Sociedad va a ser serán capaces de defender serán capaces de defender es que para mí esa es la pregunta del partido si la Real Sociedad es capaz de defender yo puedo ver un empate perfectamente o una victoria del Sevilla pero que gane la Real Sociedad me cuesta verlo eso sí aquí dice Albert un empate Ángela dice un 1 y dice que puede ganar la Real aunque esté mal pondría 1 a 0 Fibi y Fran un Maikish yo es que veo X o Sevilla no hay otra cosa bueno yo ya digo veo un 2 pero vamos aquí dice 14 Toffee al que interese es 6 para ganar de la zona es exclusivo de Liga F esta jornada pues venga a ganar Money Money todos adelante hay que acertar 6 resultados y te llamas 50.000 euros que no es poca cosa son 6 resultados no es un 1 la Liga F es muy impredecible es muy impredecible dice aquí les a Willows 1-2 Cibi quiero que gane la Real soy Betica ahí está claro y yo creo que gana la Real aunque la lógica me dice lo contrario claro Ángela dice imposible lo del 6 de la zona la verdad que acertar una una genial en la Liga F es tan imposible casi así que Mario tú que habías dicho en este partido yo había dicho dos para el Sevilla vale vale está aquí la encuesta para que votéis en el chat venga yo ya lo tengo ya ahí he votado mal bueno da igual nada después vamos con los respetados después vamos con los siguientes vamos al Eibar Sporting de Huelva 6 y media de la tarde un partido duro de predecir el Eibar en principio el empate no le viene mal el Sporting en cambio tiene que sumar sí o sí no puede dejarse más puntos hace dos semanas recuerdo que el día Antonio no ha traído en rueda de prensa que no podían permitirse no puntuar más partidos ya llevan dos después de eso así que este hay que sumar sí o sí yo creo que va a ser un 0-0 con lo cual una vez sí yo veo un empate la clave para el Eibar va a ser aprovechar las jugadas a balón parado y el Sporting de Huelva una jugada rápida tonta que caiga el balón muerto y que aproveche ya sea Filipo o Giropa o cualquiera de las compañías online que ha marcado varios goles para el Sporting esta temporada pero es verdad que es muy muy probable que veamos un empate aunque no creo que los dos equipos salgan a buscar ese reparto de puntos a ver por parte del Eibar yo creo que un empate en este partido no lo ven nada mal por eso queda finalmente el resultado Chiqui Derbi así que Chiqui Derbi es el resultado de ese derbi de Fidel S entre Levante y el Valencia bueno yo creo que es un partido en el que el Eibar va a salir un poco como contra Villarreal hace unas semanas le vale el empate al final es verdad que mejor sumar tres puntos pero si consigues mantener la diferencia sobre el Sporting ya o lo que te llevas y el Sporting va a salir a buscarlo todo pero hasta donde va a poder el Sporting es mi duda porque es un equipo que en ataque no tiene demasiado va a ser un partido que se decidirá como has dicho una jugada de balón parado a lo mejor un error un penalti un tiro de fuera espectacular una jugada individual que se haga yo que sé en el Eibar Pizarro un pase tremendo de laía Ballesté que deje sola de Filipo el va incluso en un córner o una falta directa ¿sabes qué pasa? que el Eibar el jugar a asegurar un punto me parece muy arriesgado sobre todo imagínate que el Granada gana el Villarreal es que el Eibar está otra vez se encontraría en descenso entonces bueno depende de la diferencia de goles también pero ya jugar ahora mismo asegurar el punto hasta esa altura me parece demasiado pronto sobre todo que el Eibar y el Sporting me parecen dos equipos al mismo nivel que pocas veces te vas a encontrar eso en la temporada bueno dos veces el partido se va a jugar dos veces pero en estos partidos también está el si vas a salir a jugar a ganarlos o no en perderlos claro el Sporting sí pero el Eibar es que lo del empate me parecería insuficiente para ellas teniendo en cuenta que podrían ganar el partido después depende de lo que veamos pero al final el Eibar es un equipo que tampoco tiene demasiado un ataque es un equipo que suele jugar los partidos a buscar ese 0-0 y si tenéis alguna ocasión para hacer daño no sé yo la verdad es que lo veo de 0-0 el partido aquí dice Fran 0-0 Civi dice ojalá gane el Sporting 0-1 Bidline 2-0 Lesa Willows un 2 Albert empate Lapirra 1-0 Nacho empate también otro empate 1-1 1-1 entonces ahí lo lo tiene entonces sí lo tenemos ahí Barça contra el Espanyol sería también un chiqui derbi a ver el Espanyol es que no es filial entonces claro ahí ya no ahí ya no ya no metemos en temas más polémicos vamos con el siguiente partido Valencia Athletic Club yo aquí tengo que tirar de un poco de corazón y voy a decir que gana el Valencia y además lo veo porque el Valencia está jugando muy bien en casa y el Athletic es verdad que no llega mal pero yo veo el Valencia ganando este partido no lo veo tampoco una paliza pero un 3-2 como dice Fran yo voy a decir 2-1 pero sí sí aquí ya este partido es que también veo un empate es posible dos fuerzas dos fuerzas positivas se anulan o eran negativas eran negativas no las positivas son positivas siempre bueno quiero decir de hecho dos negativas también son positivas lo que se anula es negativa con positiva sí que si menos por más es menos más por más es más sí pero que aquí veo aquí veo un empate fíjate lo que te digo veo un un empate es que tengo algo que me dice empate somos de letras ellos y Mario hizo bueno yo hice bocheto de ciencias luego me hice carrera de letras pero bueno yo hice sociales periodismo no pidáis mucho más pero bueno yo estoy un poco con la 1 y yo creo que va a ser un 1 veo el Valencia muy bien además en casa creo que el Valencia es un equipo que compite muy bien siempre y quiero ver también la línea que se sigue en los últimos partidos el Valencia ha sido muy buenos en casa así que un 1 lo veo bastante posible sobre todo si saca un 11 digamos a ver razonable el del del Valenciano es verdad que tenía yo el Valencia tengo dudas de casi un 11 bastante normal con un 4-3-3 falta ver si juegan Asun y Maca juntas que llevan ya tiempos en jugar juntas pero en teoría el 11 del Valencia vamos no creo que haya experimentos la verdad no a ver no tocaría este partido es para ganarlo por parte de los dos equipos aquí en el chat dicen 3-2 loco Fran Ángela 3-1 para la línea Tibi 2-1 Sandrús 2-1 también Lesa Willow dice un empate un 1 Lapirra 3-2 aquí dice 1-0 oye oye poquito fin poquito de respeto aquí dice Nacho 2-0 oye voces que te dicen empate si oigo oigo voces es un palpito un palpito que tengo y Ángela te quería preguntar porque la otra vez creo que sacaste que estaba Maca por ahí entrenando el próximo partido Enid has visto si ha entrenado algún partido o no bueno un partido o algún entrenamiento porque desde que fue baja con la selección no se hemos sabido nada mal de ella y van a estar los equipos que sacan la rueda de prensa o la convocatoria el día de antes o el mismo día entrenando estaba pues bueno esperemos tampoco se la echa de menos a ver al final es la número 1 de Valencia pero no se la echa tan de menos como se esperaba Canales está en muy buen nivel sí no no desde luego Canales ha salido está ya en la convocatoria perfecto entonces pues veremos yo en teoría si está bien jugaría ella pero si juega Canales tampoco tengo ninguna duda de que lo va a hacer genial así que ahí ahí lo dejaría vamos al domingo el primer partido ya está visto uno hemos dicho ambos Granada-Villarreal yo aquí creo que va a ser un empate 1-1 yo creo que se lo lleva el Villarreal fíjate lo que te digo creo que esta va a ser la suya llevarse una victoria va mejorando va al alfa y creo que esta va a ser su partido para llevarse los tres puntos fíjate lo veo lo veo un pelín superior al Granada en cuanto a rodajes sensaciones partidos disputados etc y el Granada esa golada en Copa puede pasar un poquito de factura en cuanto a lo emocional yo veo al Villarreal más preparado para este tipo de partidos de pelear duros de aguantar hasta tal minuto y después ir a por el gol etc yo voy por la X porque el Granada creo que va a hacer un partido a no perder y el Villarreal le va a faltar para ganar pero perfectamente puede ganar el Villarreal que llega mejor que ganen Granada me parece más complicado ojalá porque al final nuestra querida Lidia que siempre la tenemos para los partidos malos de Granada ojalá que pueda volver para un partido bueno de Granada que sume victoria que lleva siete derrotas consecutivas es algo muy complicado para un equipo de margen ascendido pero vamos yo apuesto por un partido igualado y creo que va a acabar en empate pero bueno lo tenemos aquí dicen también Fran un empate CB empate Fran 1-0 bueno 1-0 empate Lesa Willows 1-1 Ángela una X Nacho empate Lapirra otro empate a 1 y Villarreal dice aquí Villarreal tiene un estilo de juego excesivamente optimista puede ganar fácilmente encajar y no saber remontar bueno últimamente ya ha encontrado su once ideal con John Parr con Sol de Vila con Claudia Iglesias falta por ver igual que hablamos con el Valencia en el Villarreal si van a jugar tanto Pancha Lara como John Parr que fueron jugadoras que seleccionaron el partido contra el Bar que si están recuperadas bueno contarán con ellas si son baja un Villarreal con suplente vamos a ver que nivel da pero desde luego en teoría para mí sería un partido de empate vamos con el para mí el segundo mejor partido de la jornada obviando el partido de entrebase Real Madrid que es ese Madrid club azul femenino contra el Atlético de Madrid un partido que no voy a esperar muchos goles porque me pasó con el partido contra el Levante que esperaba muchos goles y luego fue un poquito menos pero voy a decir que gana el equipo local gana el Madrid club azul femenino madre mía mira que no lo tengo no lo tengo claro aquí yo creo que va a ser un empate es posible creo que es un empate primero Aleti muy bien atrás en cuanto para frenar el ataque del del Madrid y creo incluso también veo cerca una una victoria del Aleti más que del Madrid fíjate lo que te digo pero veo un empate empate victoria empate entonces este partido está difícil a ver tú Mario que dices gana el Madrid sí vale yo digo empate tú que ganas el Madrid ¿por qué? a ver yo creo que va a ser un partido que al Atlético de Madrid se le va a encasquetar que le va a costar sacarlo de adelante además el Madrid es un equipo que tiene jugadoras muy rápidas a la contra no está Medina que es una baja importante pensada del equipo rojiblanco y yo creo que este partido sí que lo va a jugar Kondaranji de inicio me parece y Luan y ella juntas son una pareja que lo pueden hacer muy muy bien y el Atlético de Madrid llega en un momento un poco de dudas porque después del parón derrota contra el Costa de Eje la semana pasada ganó a Ibar pero tampoco sin brillar y esta semana vamos a ver qué pasa contra el Madrid por eso veo al equipo madrileño mejor pero desde luego que es un partido fundamental para ambos equipos y que sobre todo para el Madrid es un partido de meterse la pelea por la Champions creo sí creo que el partido lo gana quien se imponga en el duelo del centro del campo ya hemos visto que en el momento que Ana González Karen Araya la otra jugadora se me ha olvidado el nombre Karen Araya Ana González y Ávila Esteve sí exactamente en el momento en el momento que ellas no pueden desempeñar su rol como les pide Víctor el equipo sufre muchísimo claro ahí tienes la opción del balón largo si tú consigues hacer esas dos cosas y frenar bien a Kunda Nanji pero es verdad que no estaría no estaría fácil no yo digo yo digo empate voy a decir en empate es que veo el empate es lo que te interesa a ti también y a Fran que aquí veo tampoco tampoco estaba pensando en eso voy más allá a estas horas de pensar en eso lo digo porque son dos equipos que lo veo que se anulan como es y de hecho año pasado creo que fue 2-2 el partido 2-2 la vuelta y 1-1 la ida creo al final son dos partidos dos equipos muy muy igualados y que lo voy a decir pequeños detalles los veo los veo parecidos entonces me cuesta ver a un equipo un equipo ganar entiendo lo que dices tú entiendo lo que dice la gente del chat me cuesta ver a un equipo un equipo ganar aquí dice espérate que se me se me ha ido aquí dice una X empate también 2-2 CB dice empate a 2 también Lisa Willows 1 porque es lo que me conviene otra vez Lisa Willows la que me sirve Ángela yo un 1 aburrido a ver no tiene por qué ser aburrido es verdad que no espero un partido muy muy divertido pero aburrido no sé a lo mejor a lo mejor un poquito con la la samba de Luani puede estar divertido sí la samba de Luani y la central de Bandongue va a haber algo ahí sí Rie dice un 2-2 la Pirra dice 2-1 por mi padre que es de la Leti vale entonces sería 1-2 entiendo Nacho empate Yasmin dice que gana en Madrid la Pirra cree que puede o al revés quiere fastidiar a su padre que también puede ser ah también también entonces se lo dejamos ahí Fran dice yo espero y deseo una X que si lo sumas hará posible derrota de Real Madrid y una teórica victoria del Levante para que saque Tajada ahí lo tenemos vale pues ahí ahí está vamos a vamos a ver aquí dice sí la Pirra vale sí pero no sé si el sí a lo que he dicho yo lo que has dicho tú pero bueno acabamos la jornada con el Betis Levante las pernas es un partido que pinta muy bonito la verdad creo que va a haber muchos goles en este partido porque son dos equipos un poco sin complejos que llegan muy bien que llegan sin sin prácticamente dudas es verdad que el Betis empezó un poquito así flojo pero es que Levante las pernas llega brutal yo creo que gana el Levante las pernas pero va a ser un partido de 2-3 de 1-2 de muy poquito muy poquito control va a ser un partido de de muchas áreas de ira y vuelta y Levante las pernas en ese tipo de partidos se mueve como pez en el agua vale pues eso está está complicado yo también creo que va a ganar el Levante las pernas lo veo un partido parecido al anterior vale que gana así con acciones de Irina yo creo así creo que va a ser el Betis un poquito con más peso en el en el partido al final Levante las planas no le importa mucho tener el el balón es capaz de hacer el juego con sin él entonces yo opto también por un por un 2 que nos perdone Reyes pero y también la gente en el chale tenemos gente del Betis sí y también que evidentemente quiere que gana el Betis pero yo creo que Levante las las planas es que llega muy bien y de hecho depende cómo acabe la jornada podría acabar en Champions el Levante las planas así que sí uff es que fíjate tú así así jornada 9 un tercio de liga y está en Champions un equipo con el que nadie contaba dice aquí la pirra no soy tan mala que gana vale vale ya queda la duda resuelta Fran dice que ve un 2 Nacho 1-2 Sandro vuelve a repetir el mismo resultado Leisa Willows también Ángela dice un empate o que gana el Levante las planas sí bueno dice yo quiero que gane el Betis obviamente pero el año pasado se le dio mal 1-2 quedó y Rie también repite el mismo resultado 1-2 14 Toffy que gane el Levante las planas antes también han dicho el Levante las planas la pirra yo quiero que gane el Betis pero creo que va a ser un 2 pues aquí yo creo que vemos mayoría sí a ver apostamos por el Levante las planas que llegan mejor en la tabla pero el Betis también está muy bien en casa así que brutal es una jornada buenísima es que es una jornada para si es para ganar no se merece 50.000 euros se merece que es un millón porque es que acertarse de esta jornada es una locura increíble ya no hace falta que jueguen 1-2 por unanimidad sí básicamente pero 1-2 para ese partido y también para otros muchos hemos hablado sí aquí dice que ha pasado algo con los escudos del Levante y la designación la verdad que no lo he visto yo he estado con el con el maestr algo había leído pero no lo he visto aunque bueno a ver no me no al final el liar escudos el Levante es algo habitual así que sí vale pues lo lo tenemos lo tenemos ahí bueno yo creo ah borraron la foto ah bueno a ver bueno claro lo sacarían después yo creo que tocaba ¿no? sí bueno han confundido los escudos del Levante y el Levante las planas al Betis le han puesto que juega con el Levante según los escudos a ver que no se parecen mucho no pero ponen Levante y dicen da igual uno que otro claro que tiene ese nombre de archivo Levante y en vez de seguir Levante las planas metes el de Levante claro la LP no la ponen entonces bueno pero nada aquí se queda la previa de esta jornada y también del clásico del partido del domingo ese Barça-Real Madrid y nada ha sido un placer como siempre estar aquí con otros en directo ha sido una maravilla estar esta horita 55 de directo hemos estado pues genial la verdad la cámara de Lucía está un poquito peor pero por lo demás ha sido un directo magnífico no pasa lo mismo con Flippi entonces bueno no es solo con nosotros así que próximo directo como dice Fran domingo noche ya iremos la hora en principio será pues 8 y cuarto 8 y media para hablar de la jornada el domingo en principio nada más que termine el partido sí lo hablaremos también del sábado en el directo del lunes y nada por supuesto agradeceros el apoyo también que nos sigáis aquí en Twitch que os suscribáis también al canal para seguir ayudándonos a continuar con el proyecto también en YouTube suscribíos para seguir atentos a los vídeos que vayamos subiendo y en Twitter en arroba era futbolc así que nada los dejamos ya en apenas 12 horas empieza la liga así que mañana se costa deje levante partidazo para abrir la jornada número 9 que como veis tiene partidos entre los mejores equipos de la liga y va a ser una jornada espectacular así que nada un abrazo a todo el mundo volveremos como decimos el domingo por la noche 8 y media más o menos hoy en apenas 12 horas empieza el partido y hoy en el clásico así que fíjate cómo va todo así que nada un placer un abrazo y adiós hasta mañana adiós buenas noches